Aleluya. Gracias. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno. Vamos a. Aleluya. Aleluya. Bueno. Vamos a. Tomar. Nuestras. Biblias. Libro. De Apocalipsis. Pítulo 2. Parte. Una parte más de. Dos. Aleluya. Verso. Vamos a leer el versículo 8. Los 8 de Apocalipsis. Ve al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, tuvo muerte y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aleluya. Oremos un momento y. Señor Jesús, queremos. Parante ti nuestra gratitud. Por la bendición, Señor, de poder. Tener oportunidades así en nuestra vida, aquí en nuestra jornada terrestre. Unirnos alrededor de un compañerismo, Señor, donde nuestra atención puede ser fijada en la verdad de tu palabra. Y tú has provisto el entendimiento, Señor, al abrir los siete sellos para guiarnos, Señor, para poder liderar nuestra vida, Señor. Te agradecemos por el privilegio de estar, Señor, en este compañerismo con cada uno de nuestros hermanos de los diferentes lugares que han dispuesto, Señor, su tiempo para poder, Señor, participar de estas reuniones. Los hermanos aquí presentes y a través de la transmisión. De verdad te agradecemos porque aún a veces no entendemos cuán importante es que nuestra fe se junte. Porque eso siempre te trae a la escena y puede producir, Señor, el resultado que sabemos que nos conviene. Tu presencia siempre es, Señor, tan indispensable para verificar, Señor, la verdad de tu palabra en nuestro corazón. Y sabemos que fe siempre te trae a la escena. Gracias por esta oportunidad que tenemos de estar con nuestros hermanos. Gracias por ayudarlos en su viaje, por proveerlos para ello. Gracias también por proveer, Señor, para nuestros hermanos el ánimo, la disposición, para estar tal vez conectados en los diferentes lugares también. Todo eso es tan importante. Y tú lo sabes más que nosotros, Señor. Y ayúdanos a saberlo más para que nuestra gratitud pueda ser mejor, pueda ser más real, más cierta. Porque definitivamente muchas cosas, Señor, somos indiferentes, no tenemos la actitud que debemos tener, por ignorancia muchas veces. Pero tu gracia pueda instruirnos de tal manera, para hacernos conscientes de todo aquello en lo que debemos estar, Señor, mirando, esperando y, Señor, respetando. Entonces, al tomar este tiempo en tu palabra, colajemos con mucho, con mucha expectativa, Señor. Agradeciéndote por esta oportunidad que tenemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Aleluya. Hermanos, si habían venido de los diferentes lugares que han viajado. Siempre tenemos expectativa, hermanos, al juntarnos. Y un anhelo ferviente de que Dios pueda bendecir el alma de cada uno de sus hijos. Como nosotros nos estamos dando cuenta, cuántas verdades hay en cada escritura, que Dios está dispuesto a hacerlo claro y hacerlo disponible para cada uno de aquellos que vienen con la actitud correcta. Fue tremendo cuando en los días de Jesús le dijeron, Señor, pero qué preguntas, quién te ha tocado, si todo el mundo te está tocando, todo el mundo te está apretando, por todo lado. Y no podían sacar nada, porque tremendo en el mundo natural, nos damos cuenta que los sentidos son aquellos que nos dicen lo que hay y lo que no hay a nuestro alrededor. Pero en el mundo de Dios es el entendimiento de la presencia de Dios en el tiempo en el que vivimos. Y de esa manera nos acercamos entonces con gran expectativa a alguien tan capaz para cambiar nuestra situación a una realidad mejor. Él puede hacerlo, quiere hacerlo, desea hacerlo, por lo tanto eso nos da tanta alegría, porque más que nosotros queremos tal vez ver a nuestros hermanos que lo vaya bien, más que nuestro deseo, es el deseo de Dios que quiere que lo vaya bien a cada uno de sus hijos. Entonces debe alegrarnos de gran manera. Dice que ahora, entonces vamos a continuar estas partes de la escritura, mirar un poco, definitivamente cuando nosotros volvemos a mirar las escrituras que estamos tocando, nos damos cuenta que hay tantos detalles que se nos pasan por alto, ¿no? Y que yo nos ayude a ser más minuciosos para, cuando nosotros tocamos, traemos a escena estas verdades, definitivamente trae resultados, porque cuando la lluvia viene pues trae resultados, ¿sí? Entonces queremos que la palabra de Dios pueda bendecir a cada hermano y lo puede hacer. Entonces estábamos por la parte 56 de este tema, toma el librito y cómelo. Entonces son verdades que cuando los siete sellos fueron abiertos, entonces se nos enfocó en todos estos temas, sobre todo del apocalipsis, ¿sí? Para un teólogo el apocalipsis no es algo que lo atrae, ni el libro de Daniel, ni siquiera Génesis, ¿se cuenta? Solamente son aquellos libros pues, ¿no? Que traigan a escena algo histórico, algo que nada más traiga un consejo y una motivación hacia lo moral, hacia ciertas actitudes donde nuestra jornada en la tierra pues sean y hagan de la persona un poquito mejor su realidad, sus acciones, su actitud, su vida, pero la palabra de Dios fue enviada con un propósito más grande que eso, ¿sí? Más grande que eso. Y no hay ser humano, ahora aquí debemos ser sinceros, que no hay ser humano que pueda entrar a la Escritura y sacar provecho de ella de la manera que debe sacarlo para su alma, porque Dios ha establecido la manera de cómo eso tome lugar. Y cuando nosotros nos vimos, nos damos cuenta que ese plan corrió a través de las edades, fue en la edad de Éfeso, se da cuenta que el Evangelio, por más que Pedro fue el que predicó a los gentiles, pero la revelación de la palabra de Dios no podía venir sino a través del mensajero para esa edad, ¿se da cuenta? Y así cada vez que la palabra de Dios llegaba a la gente es porque la persona que Dios envió podía tener esa conexión con Dios, entonces Dios soltaba su palabra hacia ese mensajero y desde ahí se esparcía, desde ese mensajero, ¿no? Se esparcía hacia demás dones, hacia demás predicadores y así fue por la cierta edad de la iglesia. Entonces en este día, según la Biblia, Dios tenía una promesa para el tiempo del fin, tenía una promesa y lo vemos escrito ahí en el Apocalipsis y luego desde el Apocalipsis se abre hacia todo el resto de la Biblia que Dios traería su palabra, como nunca la ha traído, pero sería por la vía del séptimo ángel. Ahora, hay tantas cosas aquí, ¿por qué? Porque como nosotros estábamos leyendo ayer y solamente para recordarlos, para recordarlos aquí en el Libro de las Siete Edades de la Iglesia era el párrafo 69. Lo que acabamos de leer, solo para recordarlos, porque queremos enfatizar un poquito más, tocamos muchas partes ayer, hermanos, si juntamos todas las cosas que hemos venido, recuerde, usted tome una decisión, hermanos, si usted cree que es la palabra de Dios y ve que es la palabra de Dios, tome una decisión de mirarlo más detenidamente cada cosa que empieza a salir a luz. Nosotros no somos culpables de cosas que ignorábamos y operamos contrario a eso, pero cuando ya la verdad es conocida de ahí en adelante, recuerde que su vida ya no puede ser igual. Por lo tanto, tome esas escrituras, confrontese con ellas, júntelos y de eso va a tener un resultado de su vida. Opere con ellas, siga el consejo de la escritura y definitivamente no espere un mañana, hoy es el día para usted, hoy es su presente y usted no va a tener otro tiempo, no hay reencarnación por si acaso. No voy a pensar que en otra vez que yo me reencarne en la tierra, cuando vuelva de regreso, tal vez, ahí ya haré las cosas mejor, es ahora que usted puede hacer las cosas mejor para usted, para su familia, para el pueblo de Dios y de paso también se beneficia a la sociedad. También se beneficia porque cada creyente trae bendición, trae, ve usted, una gran bendición para el resto de la sociedad. Entonces, ahora usted diga, Señor, si me queda todavía una jornada en la tierra, no sé hasta cuándo, hazme la bendición, ¿sí? Usa mi vida, no algún día, ahora, Señor. Dejemos el egoísmo, dejemos el conformismo y que Dios pueda entregarle los recursos para ello, ¿sí? Que usted nunca sea alguien que mira los obstáculos, sino sea alguien que mira, ve todas las posibilidades de la victoria, todas las posibilidades que Dios nos muestra para ir más alto que cada obstáculo. Aleluya. Entonces, hay que saber en qué mirar, porque aquello que empezamos a mirar, ahí terminaremos. Si la palomita se queda mirando ahí a los ojos de la serpiente, ahí terminará. Entonces, hay que saber qué mirar, qué ejemplo, qué noticia, ¿no? Y todo por el estilo. Entonces, aquí en la era Apocalipsis, capítulo 2, donde Dios decía, Conozco tu pobreza, ¿no? Era el versículo 9, dice, Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que deciden ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo sé eso, dice, qué está pasando en tu medio. Pero cuando Dios abrió el misterio de los siete sellos, ¿no? De hecho, que aquí es la gracia de Dios en gran manera operando nosotros, porque hoy hay tantas voces que argumentan que ellos tienen el entendimiento de la Biblia, que ellos tienen el entendimiento correcto, porque fueron a un seminario, porque aprendieron del hombre. Pero qué tremendo, aquí en la tierra, en nuestra generación, estuvo un hombre que no aprendió del hombre. Estuvo un hombre que definitivamente aprendió, pero aprendió directo de Dios. Como en los días de la Biblia, los profetas aprendían de Dios y recibían lo que Dios les dio. Dios rico en misericordia, dice, a los gentiles no les podía dejar sin esa opción, aunque sea una vez de tener un profeta, como esos de la Biblia, en el mundo de los gentiles. Aleluya. Nunca los gentiles tuvieron un profeta. ¿Se da cuenta? El primero de entrar en el mundo gentil, con el mensaje de Dios, con el así dice el Señor, fue Pablo, pero él era un israelita. Él era, se da cuenta de la descendencia de Abraham. Pero en el tiempo del fin habría uno que diría a Juan, yo soy un consiervo de tus hermanos, los profetas, mostrando que él no era un israelita, porque Juan era un israelita. Dijo, soy un consiervo de tus hermanos, no de nuestros hermanos. De tus hermanos los profetas, de ese soy consiervo yo, le dijo. ¿Sí? Pero contigo también, dijo, somos hermanos, pero también soy un consiervo de tus hermanos, los profetas, mostrando que su oficio tenía que ver con esos profetas de la Biblia. Entonces, cuando estas cosas vinieron aquí, vamos a ver por qué la gente se pierde el beneficio de esto. Porque es tremendo estas cosas. Aquí, entonces, al interpretarse esto, el párrafo 79 dice, conozco tu pobreza. El profeta está leyendo eso, conozco tu pobreza. Si yo cuento a ustedes que su pobreza está ligada con la sinagoga de Satanás en ese mismo versículo, ahora están tremendo. Por eso le digo, esta sola afirmación cuadra con todo el resto de la Biblia. Porque nosotros vivimos en un mundo donde se ya se toma que así es, distorsionando el resto de las escrituras, porque podemos tomar ciertas escrituras y como los teólogos lo toman y darle una explicación equivocada, porque así se ha hecho todo el tiempo. De nosotros tratar mal a Dios. Y esta es una de las cosas que nos van a librar de eso. Como nosotros leíamos en el libro, en los primeros versículos de Job. Y parece impresionante eso. Y parece poderoso. Porque Job dice, oh Jehová, Dios, Jehová quitó. Si el hombre de Jehová bendito y parece todo poderoso eso. No es cierto que Job está diciendo, oye que tremendo. Dice Jehová quita, Jehová. Pero si usted lee todo el contenido del libro de Job, ¿era Jehová quitándolo? ¿Quién era quitándolo todo? ¿Se da cuenta? De Dios no puede venir nada malo para nadie. Ay hermano, ¿y qué de la Biblia que dice? De Dios viene lo bueno y lo malo. ¿Se da cuenta? Si nos quedamos nada más con esa escritura, pues vamos a entender mal. Pero si usted lee todo el resto de las escrituras, se da cuenta que cuando una persona comete lo errado, se sale de la palabra de Dios, eso le da derechos a Satanás que pueda operar en su vida. Pero siendo que hay leyes establecidas, Satanás aún teniendo derecho de entrar, él no puede irse porque ya, así por así, él tiene que ir y solicitar el permiso de Dios. Señor, ahora fulano está llamando mi presencia. Ha dejado tu palabra. Dice que yo voy a ir, pero no lo puedo hacer si tú no me autorizas. ¿Se da cuenta? Ya ves Dios un poco que lo hace esperar, a ver si la persona reacciona. Como en los días de Acab. ¿Se da cuenta que no se ha fijado en esa escritura? Leamos un poquito aquí. Primera de Reyes, capítulo 22. Tantos profetas reunidos, bendiciendo a Acab, profetizándole victoria y todo por el estilo. Y luego viene Micaías. Y le dice, quiero que me diga la verdad, Micaías. Dice el versículo 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, escuche esto. Y obvía Jehová sentado en su trono. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Observen, no algo, todo el ejército de los cielos, todo el cielo juntado ahí. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramote Galán? ¿Quién inducirá acá para que vaya a su mal, para que vaya a su muerte? Le preguntaba. ¿Y por qué Dios pregunta? ¿Acaso tú no lo puedes hacer, Señor? ¿Por qué dice todo el cielo reunido para ver cómo hacemos que acá se vaya a su muerte? ¿Se da cuenta que todo el cielo junto y no hay en cómo hacer de que del cielo salga algo malo? ¿Quién inducirá, dice acá, que vaya y caiga en Ramote Galán? Uno decía de una manera, otro de otra manera. Pero entonces salió un espíritu, entonces se subió del infierno, como del cielo, nada, no hay en el cielo, ninguna respuesta. Entonces salió un espíritu, que era un espíritu del infierno, y se puso delante Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira, en la boca de todos sus profetas. Entonces yo le dije, lo inducirás, ¿cierto? Y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. ¿Se da cuenta que todo el cielo es reunido para lograr algo que tal vez no hay? De Dios no puede venir nada malo. Si usted busca del cielo una mentira, ahí no existe. Si usted busca del cielo algo, por eso cada cosa errada que nos viene a nosotros, recuerden, no viene de Dios. Pero tenemos la injusticia, la actitud injusta y el lenguaje injusto, y el veredicto injusto de decir, gloria al Señor, Él permite mi pobreza, Él permite mi enfermedad, Él permite mi dolor, Él permite mi desgracia. Bueno, el bendito sea por permitir eso. Espere, espere, no sea injusto con Dios, no sea calumniador. No lo calumnia Él. Ahí está, todo el cielo es reunido y nadie puede hacer que acá vaya allá. ¿Que todo el cielo no puede mover a un hombre? No, para su mal. Todo el cielo vendrá a moverlo a usted para su bien. Aleluya. Todo el cielo no haya la manera de mover a una persona para su mal. Entonces, ¿qué verdad es? Pues el diablo quisiera que pensemos así, Él viene y hace la maldad y luego, oye, Job, ¿verdad como Dios te quitó todo eso? Y Job, si el Señor me quitó, bendito sea. ¿No? ¿Quién era? El diablo es un mentiroso. Por eso lo que venga a su mente, usted no lo tome. Usted tome lo que viene de la Escritura, lo que viene de la Palabra de Dios. Aleluya. Oh, hermano, si nosotros seguimos la instrucción de la Biblia, lo único que puede pasar, que usted sea victorioso, que usted sea invencible, que usted realmente sea feliz en tiempo presente. Aleluya. Que pueda disfrutar la vida cristiana. Que pueda decirle al Señor, gracias Señor. Aleluya. Entonces, vemos estas cosas aquí. Por eso nosotros vemos, dice el profeta, aquí, siendo alguien que también, ¿recuerden que él también decía así? Cuando, cuando, cuando murió, estaba muriendo su, 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 su niña y había muerto su esposa. Estaba muriendo su niña. ¿Qué le decía el diablo? Oye, que mucho que te ama. ¿Sí? Y mira, ya te, ya te quito tu papá. Te quita tu esposa. Mira, ahora tu niña. ¿Y todavía le vas a servir? O sea, diciéndole que Dios, el mal que todo que está pasando lo hace, lo hace Dios. Entonces, no le sirvo como me está tratando Dios. ¿Se da cuenta? Y cuando iba, ya, oye, vi, le decía, tú le sirves. Mira lo que Dios te ha hecho. Te escucho que predica por todos lados, hasta que predicas, hasta que parece que te desmayas, ya te cansas, ya no puedes más. Y tu esposa ahí, y tu niña, ¿y tú ya le sirves? Bueno, señor fulano de tal, le dice, aunque él me matara, aún le serviré. Ahora, es una buena determinación, pero no, de él no viene la muerte. Porque la muerte es la consecuencia, es la paga del pecado. Sí, y cuando él vino aquí a la tierra, vino para enfrentarse a la muerte y vencerlo. Para que nunca más la muerte ya se enseñore eternamente y para siempre del ser humano. De él no viene la muerte. ¿Se da cuenta? Por eso cuando su hijo muere, dijo, no, solo está durmiendo, porque yo lo puedo despertar. Por eso que a sus hijos ya no los llama que mueren. No, solo duermen, dice. ¿Sabe por qué? Porque una vez que le ha pagado el precio, ya no hay nada de poder negativo, que pueda tener éxito para siempre. Entonces, la manera en la que el diablo tenga éxito en nosotros, es que nosotros lo hayamos dejado a él, que entre con sus pensamientos, con sus ideas, con su actitud, todo eso entra en nosotros. Y de esa manera pasamos de ser el templo de Dios, que debiéramos ser el templo de Dios viviente, a sinagoga de Satanás. Como el templo de Dios viviente, ahí está la iglesia de los hechos, poderosa, invencible. Oh, hermano, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y fue verdad el libro de los hechos. Toda la gente temblaba. Pero una vez que pasaron a ser sinagogas de Satanás, daban lástima. Están en una condición terrible. Y nosotros encontramos muchas personas. A veces no pueden vencer su carácter, no pueden vencer su orgullo, no pueden vencer su manera de ser. ¿No? No algún día, a hora de empujarnos de todas las cosas. ¿Ve? Porque nosotros podemos tener la verdad y todo por el estilo. ¿Ve? Pero muchas veces no tenemos la forma en la que eso lo podamos hacer llegar a otros. ¿Se da cuenta? Entonces, todas esas cosas tienen que cambiar, no algún día. Tienen que cambiar ya. ¿Ve? Fuera de fuera. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿Ve? ¿Se da cuenta? Él no solamente tenía, sino logró colocar en su gente. Y luego vemos, después que Él se retiró, salió fuera de escena, vemos una iglesia con todo lo que Jesús tenía. Pero Satanás buscó jalarlos, jalarlos, y de esa manera terminaron siendo sinagogas de Satanás. Entonces dice, yo conozco tu pobreza. Entonces el profeta dice, miren, la pobreza está conectada con la sinagoga de Satanás. Porque de ahí vienen todas las cosas cerradas. Entonces, ¿Cómo toma lugar? Vemos muchas cosas aquí, estábamos viendo ayer, ¿Cómo toma lugar estas cosas? Todas estas desgracias. Recuerde, cuando aprendemos por la Biblia, hay muchas claves. Una de ellas es de Génesis. Nunca usted busque culpables, ni el diablo es culpable. ¿Sí? Hermano, el diablo, pero si el diablo es el malo, siempre y cuando, entre dentro de mí. Porque el mal empieza adentro. Desde afuera, no me puede hacer nada. Es desde adentro. Porque Jesús dijo, de adentro sale todo lo que contamina al hombre. Desde afuera no me puede contaminar. Porque él puede estar por ahí, pero desde adentro, cuando las cosas erradas empiezan a estar dentro, listo. Todo lo que contamina al hombre, de dentro de él sale, de dentro del corazón sale. Entonces, cuando toda cosa errada, nunca buscamos culpables. Porque por eso es glorioso la iglesia, que camina de esa manera. Ya no caminan, ve usted simplemente, oye hermano, pasé una vida tan mala. Simplemente uno debe entender. Seguro que tan mal hice las cosas. ¿Sí? Tanto le di al diablo oportunidad, que reine en mi vida. Y definitivamente el experto, por eso la Biblia lo llama, en Apocalipsis 9, Abadón y Apoleón. Y Abadón y Apoleón significa, el destructor. ¿No? Donde él llega lo destruye. Si hay cosas en nuestra vida destruidas, arruinadas y problemas, simplemente es la obra del destructor. Si hay cosas que van bien, es la obra de Dios. El restaurador. ¿Se da cuenta? Entonces, a Dios lo identificamos por sus características. Y no es la característica de Dios, traer pesares, traer desgracias, traer tristezas, traer problemas. No, no. Esa es la característica del otro. ¿Sí? Ay hermano, pero yo soy cristiano y me viene eso. ¿Por qué? Entonces, estamos pasando sutilmente, ¿ve? Del verdadero cristianismo al falso. ¿Cómo? Siendo del ser el templo de Dios a la sinagoga de Satanás. ¿Sí? Porque es tan poderoso cuando un hijo de Dios se alinea. Hermano, es tan poderoso. Usted puede mirar allá a Martín cuando no lo querían recibir. Dijeron, ya viene Martín, cierren las puertas de la ciudad. Y cerraron las puertas. Bueno, él se puso a cantar, a adorar al Señor. Él no se puso a gritar y a golpear. Y yo decir, ¡qué mal estoy! Y a gritarles, ¡no, tranquilo! Y a veces cuando la cosa no nos sale bien, lo primero que sabemos es gritar y reclamar y todas esas cosas. ¿No? Así no es, así no es la característica de Dios. Él simplemente se puso contento, alegre, cantando, cuando de pronto, las puertas de la ciudad se abrieron. Entonces él entró y cuando vio que entró, el rey se le dio la espalda, volteó el trono a otro lado, Dios le encendió el trono y tuvo que levantarse y hablar con Martín. ¿Se da cuenta? Entonces uno dice, ¡ay, hermano, es el Dios de la historia! Así quisiera el diablo que usted lo tome con mi historia, nada más. Entonces, pero hermano, a mí nadie me respeta, ¿por qué cree? Es que la gente es irrespetuosa. Tenga cuidado en ser mentiroso, porque el diablo es el padre de todo mentiroso. Porque según la Biblia, para que nosotros nos vaya mal, el culpable solamente somos nosotros. A mí nadie me toma atención. ¿Quién cree que es el culpable? A mí nadie me escucha. ¿Quién cree que es el culpable? Oh, hermano, es tremendo que debemos amar la verdad. Debemos amar la verdad. Toda cosa que sale mal, recuerde, es porque le estamos dando mucha entrada a este enemigo. Mi esposa no me respeta. ¿Quién cree que es el culpable? Este es para mí que es la mujer errada. Y todavía que Dios me ha dado, algunos dicen. Algunos dicen, la guijón que Dios me ha dado. Uy, que echarle la culpa a otro ya. Usted debe tener vergüenza. Llamarse cristiano y echarle la culpa a otro, es hora de tener vergüenza ya. ¿Se da cuenta? Aleluya. Oh, este esposo, este marido, es el culpable. Los hijos son culpables. No, hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces, una vez, si Dios se agrada, observe, observe a alguien que amaba la causa de Dios como Edras. Él no es que, no es que no podía decir, ¿sabe qué, rey? O ya me voy, ya. No. Él no podía tener ese tipo de libertad. Él estaba ahí, tenía que servir. Él tenía que estar atento a ahí. ¿Pero qué es? Simplemente quiso, quiero, quiero, quiero ir. Y listo, dijo el Señor. Yo, él no fue al rey a decirle, rey, por favor, déjame ir. Por favor, rey, por favor. No. Él se fue y dijo, Señor, quiero ir. Voy a trabajar por tu casa, voy a trabajar. Yo, sí, ¿quieres ir? ¿Te aseguro? Ya, muy bien, no te preocupes, ya te voy a mandar. Cuando pronto, Edras, ven acá, toma tanto todo lo que tú quieras, ándate allá al templo de tu Dios. Apareció otro, una de mí, y dijo, Señor, quiero ir, quiero ir allá, Señor. Ah, ¿quieres ir? ¿Te aseguro? Pero vas a trabajar bien, no me vas a fallar. No, Señor. Muy bien, no te preocupes, yo te voy a enviar allá. Cuando apareció el rey, bueno, anda y toma todo lo que necesitas. Usted dice, ay, qué bueno les fue a ellos. Pues en este día, según la Biblia, tiene que irnos mejor a nosotros. Aleluya. Porque la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Pero, ¿qué evita esas cosas? Falta de entendimiento para caminar. Caminemos con sinceridad. Cada cosa errada, entienda, en algo le estoy, en algo el diablo y está teniendo parte en mi vida. Porque esta no es la característica de Dios. Esta no es la característica de Dios. ¿Ve? Entonces, simplemente, nunca más, qué poderoso un pueblo que camina de esa manera, nunca viendo ya culpables ya. Ya no viendo, no, ya no viendo este, mi enemigo es Judá, mi enemigo es Rubén, mi enemigo, no, no. ¿Se da cuenta? En vez de pelear contra el enemigo, ¿se da cuenta que Israel los encontró peleando contra ellos nada más? Y entre ellos se mataba y entre ellos peleaban y el rey no se vive y entre ellos se masacraban cuando era que ellos caminan en unidad y peleen contra el canareo. Y así es lo que encontramos en la iglesia hoy día. ¿Se da cuenta? Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cuando usted ve a alguien que lo critica o lo insulta, simplemente dígale, gracias Señor. Seguro que todavía me falta ver un poquito, probar, examinar mi templanza. A ver, a ver si me defiendo, no me defiendo. Si dices que, tranquilo nomás. Pero si no consideramos la escritura que se ha creído este, que no sé qué, no sé cuánto iba a ver lo que le voy a hacer. Entendimiento. Entonces conocemos esas claves. La otra clave es entender que va a obrarse en libertad. Solo Dios va a venir y va a instruirnos, pero nosotros debemos animarnos santo a operar porque Dios no va a venir. Ya pues, por favor, recuerde, Dios no hace eso, Dios no ruega a nadie. Ahí está, encontramos eso en el primer sello. Dios no ruega a nadie. Entonces simplemente la decisión, ay, espero que el Señor haga, que el Señor haga. Esa es la costumbre que el Señor haga. ¿Se da cuenta? Y si algo malo viene, el Señor lo ha hecho. Y si algo bueno viene, es que yo lo hice. ¿Se da cuenta? El Señor me ayudó a hacerlo y yo lo hice. Pero algo malo, ah, eso lo hizo el Señor nomás. Ese el Señor lo permitió. Ay, el Señor bendito sea porque Él permitió eso. Eso no, yo no tengo nada que ver. Lo bueno, ah, no, ese sí me ayuda el Señor a hacerlo yo. El diablo quiere tenerlos así de arrogantes, así de soberbios. Pero qué poderoso es la Escritura para lavarnos de esas cosas. Lo siguiente que vimos, ¿no? Es como, como, tan poderoso es que podamos mirar que podemos venir y nosotros darle órdenes nada más a Dios. Venimos con una actitud, ay, tengo esto, sí, hermano, ora por mí, por esto, ora por mí. Y se da cuenta que así somos y así ya está, eso se ha fabricado por años y se ha repetido. No, salimos de la religión pero salimos con la misma actitud, hermano, ora por mí, esto, ora por mí, esto, ora por mí. Solo buscamos por nosotros, si buscamos a un hermano es porque yo tengo necesidad. Usted no va a, hermano, ¿qué pasa, hermano? Quiero preguntarte, ¿algo necesitas? ¿De repente algo pudiera ser por ti? ¿Algo de repente quieres que ore por ti? No sé, ¿algo que te falte? No, no, pero cada vez que buscamos a alguien ya se cueste algo necesita. Porque somos así, siempre dice, vivimos como el manufacturado, solo has tirado la mano. Porque nada más el manufacturado piensa, yo tengo necesidad, yo no necesito nada, solo yo nomás. ¿Se da cuenta? Es igual cuando fuéramos a la Biblia, a ver, Señor, ¿cómo? ¿Qué más dice la palabra de Dios que Dios necesita? A ver, ¿qué quiere el Dios? ¿Qué quiere el Señor? A ver, ¿cómo me quiere ver? ¿Cómo quiere mi lenguaje? ¿Cómo quiere mi pensar? ¿Cómo quiere mi actuar? Él quiere esto, a ver, a ver, ¿cómo soy yo? Uy, nada me parezco a esto, ¿ah? Señor, déjale eso conmigo, voy a arreglar esta situación. Aleluya, voy a empezar a trabajar de esa manera. Esa es la novia del Señor, es el pueblo de Dios. Hermano, va a haber obstáculos, demostrar que cuando toma usted la palabra de Dios, su fuerza ya no puede ser detenida, su fuerza ya no puede ser bloqueada, porque viene de Dios. Aleluya. Todos los tipos de la Biblia era así. Usted mira, mira el gran libro de redención Ruth, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo logró? ¿Yendo por interés? No, solo yendo y tomando una decisión de poner su vida joven para ayudar a esta pobre anciana que al fin y al cabo nada más ya se regresaba a su tierra y no era ni de su país, pero cuando le habló del verdadero Dios para ella fue más importante eso. No me quiero separar de alguien que me habló del verdadero Dios y del pueblo verdadero y tomó su decisión. ¿Cómo el cristiano? ¿Por qué el cristianismo ha fracasado tanto y nunca ha sacado casi nada de Dios? Por la forma en la que usted va. Usted va al revés. A ver, vaya con el plato al revés. ¿Sirve mi hermano? O a la hora de comer, coma, de vuelta la cuchara y coma al revés con la cuchara, la sopa. O vaya con la taza al revés para tomar agua, el vaso así, al revés. ¿Va a funcionar? Usted va a decir, no sé, estos vasos no sirven, en este plato no sirve, esta cuchara no sirve. Es que no sirve mi entendimiento para usar las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces cuando nosotros vamos, Señor, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Así no saca nada. Nada para su alma. Solamente cositas temporales, nada más, pero no para su alma. Uy, hermano, comiendo la sopa con la cuchara al revés. Sí, ¿tú qué como? Apenitas, pequeñas cositas. No, si el Señor me bendice tanto, hermano, si te contara. Yo ya me moría de hambre y no había nada. Y mira, y cuando ya me estaba por emayar de hambre, alguien llegó y tocó la puerta. Oh, dijo aquí te traigo un poco de comida. Hermano, que tremenda bendición del Señor. ¿No? Así es, tremenda bendición del Señor. ¿Se da cuenta? Él cuida hasta de las fieras, cuida del león. Es la creación de Dios. Y yo le estoy cuidando como creación, pero así no es con sus hijos. ¿Se da cuenta? Pero cuando ustedes miren los que tuvieron éxito con Dios, con Dios, aquellos grandes tipos de la Biblia que hablan de la novia del tiempo del fin. ¿Cómo se acercó? Rao. A ver, tengan, tengan mis peticiones, por favor. Esto yo quiero para mí, esto yo quiero para mí. ¿Cómo se acercó? Vengan acá, yo pongo mi vida por ustedes. ¿Se acercó? Se acercó para dar. Su vida entera le podía costar. Se acercó así. Yo, yo, dijo, quiero protegerlos. Dejen, tranquilos, no se preocupen, yo me encargo de su seguridad de ustedes. Entren a mi casa y dejen que yo me encargo. Se las jugó todas y vino. ¿Cómo vino? ¿Cómo vino Abigail? Por favor, me falta esto, me falta lo otro. No, no, no. Dijo, aquí están. Mira, todos estos asnos cargados. Por favor, te lo suplico que me lo aceptes. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se acercó Rebeca? Uy, te di un vasito de agua a ver qué me das. No, se acercó con su fuerza, con su ánimo para dar a beber a todos esos camellos. ¿Cómo se acercó Rebeca? Todos los tipos de la Biblia. ¿Cómo se acercaron los guerreros gentiles? Vamos a David, nos va a pagar un tremendo salario ahí en esa cueva. ¿No? Nos va a llevar a los mejores restaurantes allá en esas montañas. Se acercaron así. David, aquí estamos, ¿qué quieres? De esa manera llegaron al trono, llegaron a matrimonio, llegaron a una condición gloriosa. Esa es la manera correcta. La manera correcta de acercarse a Dios, nosotros somos un pueblo, la gente vemos que todos van al revés, ¿qué saca? Ya debemos aprender y ya nada saca. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no aprendemos? Porque nosotros estamos mirando a los que no saben hacer las cosas. Pero miremos a los que saben hacer las cosas. Daniel sabía hacer las cosas, Isaías sabía hacer las cosas, Jeremías sabía hacer las cosas, Moisés sabía hacer las cosas, Elías sabía hacer las cosas, Rahab sabía hacer las cosas, Ruth sabía hacer las cosas, Rebeca sabía hacer las cosas, los guerreros gentiles sabía hacer las cosas, Pablo sabía hacer las cosas, el hermano Branja, Aleluya, miremos los vencedores, miremos lo que sabían, los que fueron enseñados por Dios. Qué realidad gloriosa si el pueblo de Dios camina de esa manera. Importante es la actitud como nos acercamos a Dios. Cada vez, mire cuando Saulo entró, ¿por qué? Ni a mí se encontró con Dios, dijo Dios, ¿qué quieres que haga? Digo, oh yo soy Jesús, yo soy el Dios del Antiguo Testamento. Ah Señor, mira, tengo esto, quiero una casa, quiero un palacio y me falta esto y me falta lo otro Señor y también tengo esta petición y también te pido por fulano y te pido por sultano. No, cuando él se dio cuenta estoy en la presencia de Dios rápidamente dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Se da cuenta? Cuando Isaías está en la presencia de Dios rápidamente dijo, Señor, envíame a mí, yo voy, yo voy, envíame, aquí estoy, a tus órdenes Señor. Así, por eso uno le pregunta, ¿por qué la gente no saca? No saca tanto, supuestamente, Señor te amo, te amo, te amo, esto es todo para mí, que no sé qué, no sé cuánto y mucho, los cantitos sentimentales y tanta cosa. Vemos que el mundo pentecostal se llenó de eso. ¿Por qué? Solamente dice el profeta, es un mundo de manufacturados, es un mundo donde solamente venimos a estirar la mano, venimos nada más con nuestra lista de nuestra necesidad. Hermano, usted tiene abundancia para dar y más bien aventurado es dar que recibir. Aleluya. Y si usted quiere sacar gran cantidad de Dios, pues siempre, como usted lo trata a él, él le tratará a usted. Aleluya. Entonces, usted rápido, un investigador, ¿se da cuenta? Mirando. A ver, ¿qué le falta al reino de Dios? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta acá? ¿Qué falta acá? Acá veo que falta un poco de ánimo. Señor, enciéndeme, enciéndeme Señor. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Qué falta acá? Y empiezo a investigar. Y Dios dice, oye, si le interesan las cosas de tu reino. Entonces, mire la Biblia. Digo, oye, Natán, ven aquí Natán, me estoy dando cuenta, ¿cómo es posible que el arca no tenga nada? Oh, ese Natán se gozó tremendamente a lo que está en tu corazón. Yo le digo, espera, espera Natán, ven aquí. Dile, ¿acaso te pedí que me hagas casa? No te lo pedí. Toda la vida nadie me quiso hacer casa. Pero por cuanto has deseado esto. ¿Tú me quieres hacer casa? Yo te haré casa. Aleluya. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Por eso. Si usted trabaja, si usted se pone sincero con Dios, todo lo que usted tiene, si usted es sincero con eso, usted empieza a decir, Señor, ahora yo entiendo por tu palabra, sé que las cosas lo quiero hacer para ti. Si yo voy a cantar, lo voy a hacer para ti, pero ¿sabes qué? Ayúdeme a no hacerlo de cualquier manera. Enséñame a cómo pagar el precio. Enséñame a cómo ascender. Porque si te hago un servicio de cualquier manera, sé que mi vida va a ser de cualquier manera también aquí. Sé que mi jornada va a ser de cualquier manera aquí. Porque no puedes tú ir contra tu palabra. Que dijiste que lo que quieres que se haga contigo, haz tú con otros. Y tú, por más que quisieras bendecirme, no puedes ir contra tu palabra. Porque mis hechos están poniendo la medida de lo que tú me puedes dar. Pula su pequeño don. Pula su zágalo tan fino, tan excelente. Trabaje en ello y va a ver las cosas que Dios va a hacer para usted. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? No se detenga. No sea mezquino con Dios. ¿Se da cuenta? Oh hermano, no somos nosotros gente idólatra del dinero que solamente pensamos que dinero nada más podemos dar a Dios. Hermanos, dinero lo puede dar cualquiera. Pero no cualquiera le interesará el fruto del Espíritu, la naturaleza divina. No a cualquiera le va a interesar el mundo del reino de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos buscar. Busca el reino de Dios y su justicia. Hermano, y las demás cosas, así como te he escrito. Sucederán, serán añadidas. Sucederán, sucederán. Sea una persona con una mente bien grande para pensar proyectos para Dios, para su reino. Si usted se para como un joven rápidamente en dieta, ¿qué necesita ver la juventud? Oye, ¿y tú cómo quieres ser? ¿Como fulano futbolista? ¿Como fulano boxeador? ¿Como fulano de baloncesto? ¿Como fulano político porque recibe buenas coimas y tanta cosa? Porque ah, eso estás mirando. ¿Sí? Voy a vivir de tal manera que quiera ser como Cristo. ¿Se da cuenta? Voy a traer toda la atmósfera para motivarte a mirar a Jesucristo. Hay necesidad en esta hora. ¿Ve? Entonces, Señor, ¿qué falta en tu pueblo? ¿Un héroe? Enséñame, Señor, a ser un héroe. Para que tu pueblo entienda que los días de la Biblia no han pasado, que tú eres el mismo ayer hoy por los siglos. ¿Pero sabe qué? Quítese de la mente que será una varita mágica. Quítese de la mente que nada más de la noche a la mañana entra por un tubo y ya sale por el otro lado ya. Que se quede bien grabado en usted. Que va a costar un precio, trabajo, mucho sacrificio, esfuerzo. ¡Aleluya! 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 Primera de crónicas capítulo 21 Dios mío hermanos a veces hay cantidad de dones escondidos A veces Dios nada más activa un poquito de dones de canto de música están escondidos Dios nada más activa un poquito como para que usted se dé cuenta Uy puedo hacer música En un mes hizo esto porque trabajó un poquito ¿Qué tal si lo multiplico por 10 el esfuerzo que hice? ¿Sabe por qué? Porque no habría ningún esfuerzo si pues de que ni a mí abre la boca es una voz tremenda No, no Dios lo ha hecho así Que nada más un poquito le abre la llave para que se dé cuenta Es como por ahí un poquito nada más parece húmedo Usted no va por ahí el agua saliendo hasta arriba No, es nada más para que se den cuenta que por ahí hay algo de humedad Así es Y cuando usted entiende Oye tengo este poquito de dones Significa que si sin esfuerzo, sin tanto trabajo Mira sale esto ¿Qué será si lo trabajo no? ¿Qué será si lo trabajo? Y si usted toma la actitud de errada Usted no lo va a trabajar Y va a querer darle a Dios algo que no le cuesta Nada más que por casi nació ella Nació con un pequeño don y eso no más quiere darle sin trabajar Mire aquí Cuando Dios está traiendo ese juicio Dice El versículo 22 Entonces David Ve donde estaba el ángel Y el ángel le dijo que ahí debería ser un sacrificio Y era en la era de Ornán Jebuseo Entonces David dijo a Ornán Dame este lugar de la era Estoy en el versículo 22 Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová Dámelo por su cabal precio Para que cese la mortandad en el pueblo Y Ornán respondió a David Tómala para ti Y haga mi señor el holocausto Lo que bien le parezca Y aún los bueyes daré para el holocausto Y los trillos para leña Y trigo para la ofrenda Yo lo doy todo Toma Ah ya que bien que bien Observe Entonces el rey David dijo a Ornán No Mire mire No Sino que efectivamente Lo compraré por su justo precio No me hagas rebaja No me hagas rebaja Porque a veces tenemos el concepto No Ay como es el hermano Que importa Hay que pagarle menos Tenga cuidado Si Yo prefiero pagarle más A un hermano Que menos a uno de afuera Hay que entender Cómo funcionan las cosas ¿Se da cuenta? No Sino que efectivamente Por su justo precio No me hagas rebajas No me hagas descuentitos Conmigo ¿No? ¿Por qué dice? Porque no tomaré Para Jehová Lo que es tuyo Ni sacrificaría holocausto Escuche Que nada me cueste Ni sacrificaría holocausto Que nada me cueste Por eso dice Era con Juan Y el corazón de Dios Ahora usted sea sincero La vida cristiana Que usted vive ¿Lo ha trabajado? ¿O solamente Es la natural? Es como alguien Que tiene una voz natural Sin trabajarlo Es como alguien Que naturalmente Nada más Sin tanto esfuerzo Había algunas notas Algunas músicas Por ahí O como alguien Que tal vez sabe hablar Algo de la palabra De Dios naturalmente Nomás porque tiene un don Pero dijo algo Que no me cueste No lo daría a Dios Si usted tomar esa decisión Deje que Y yo creo que La pueblo de Dios Lo va a tomar ¿Sabe qué? Ya no quiero dar Lo que no me cueste ¿Se da cuenta? Hermano Yo estoy haciendo algo Sí pues Pero te cuesta O es normal Natural eso ¿Se da cuenta? ¿Eh? Y cuando usted entiende Espera, espera Esto es natural Esto es normal ¿Sí? A veces este don Es normal Este canto es normal Esta forma de conocer Y entender la palabra de Dios Es normal Ahora si normal es así ¿Qué será si trabajo con ello? ¿Se da cuenta? ¿Y sabes qué? Tomó audición No daré a Dios Algo que no me cueste O hermanos Creyentes trabajando Por pulir las cosas Que ya tienen La que ya tienen Observe Porque nosotros esperamos Que Dios haga un diálogo Mire Cuando Cuando Estuvo en la presencia De Dios Gedeón ¿Se da cuenta? De ahí dijo Oye Voy a ir a guerra Contra los madianitas ¿Pero qué tienes Para ir a guerra? ¿Tienes entrenamiento? No lo tenía ¿Tienes dinero Para tal vez Comprar armas? No lo tenía ¿Tienes armas? No lo tenía ¿Tienes soldados? No lo tenía ¿Pero qué es? No son las cosas Naturales de afuera Ya tenía Ya tenía Ve usted su encuentro Con Dios Eso era suficiente Las demás cosas Iban a tomar lugar Si él se movía Si él perdía el miedo ¿Se da cuenta? Entonces Cuando nosotros Cuando nosotros Entendemos Que ya las cosas Las cosas que ya están disponibles Con esa trabajemos Y estaba disponible El entendimiento Y estaba disponible La vindicación de Dios Para su entendimiento Para su ánimo Listo Dijo Ahora si me muevo Y las demás cosas Tomaron lugar A veces Las tremendas cosas Están escondidas Como Sansón Oh Señor Viene todo el ejército Mi armadura No hay armadura Mi espada Mis armas Mi lanza Mis flechas No hay nada Señor Por favor Dame un arma Una quijada Pero cuando la unción Está en usted Usted no cuestiona La simplicidad Es muy simple Esto es muy sencillo Usted simplemente dice Esto significa Que hay una fuerza Que no lo conozco Que acá hay poderes Que aún no lo sé Pero si Dios me lo dio Dios no comete errores Uy mira Debió haberte dado El revólver Te dio un cuchillo Disculpa Me equivoqué No Él no hace eso El justo le da Lo mejor Que usted necesite En esa hora Aleluya Entonces Una de las cosas Que debemos entender Ve Para que nosotros Saquemos gran bendición De Dios Las promesas de Dios Como lo hicieron Los tipos de la Biblia Tenemos que tener Este tipo de actitud Si Yo quiero servir a Dios Quiero Por eso no es Si usted hace un servicio Sino como lo hace Cuando usted tiene El respeto suficiente Y usted sabe Si lo que usted Está dando a Dios Lo está dando a Dios Y le ha costado Le ha costado Cuanto le ha costado Esa semana Todo ese trabajo Que usted ha hecho Todo ese mes Y usted sabe Que no lo ha costado Y lo da Usted ya no es como Davía Si Entonces Como puede Dios Obrar Si de la manera Que obró con alguien Con cualquier obrar De la misma manera En la misma situación Con nosotros Como cristianos Por eso digo Empezamos a mirar Aquellos que tuvieron éxito Lo que la Biblia describe De la realidad de ellos Es porque sabe Dios Que lo necesitamos Y cuando le prestamos Atención Y le ponemos nuestra mirada Nuestro énfasis ahí Simplemente Terminará usted Ahí donde usted mira En aquello que usted Empieza a vigilar Ahí terminará Si usted mira Por eso el profeta Dice ¿Cuál es la táctica De Satanás? Para que su fe No venga de escena Hacerlo mirar Los derrotados Porque dice Hermano mira Tú no estás haciendo bien La cosa Ah sí Pero Fulano Lo hace peor Ahí terminará Lo que usted mira ¿Se da cuenta? Pero usted dice Cierto No le dice Uy porque mire Fulano como lo hace Y yo no le hice Ni la mitad de eso ¿Se da cuenta? Usted terminará ahí Aquello que usted Empieza a mirar Ahí terminará Pero somos tan Orgullosos Para querer subirnos Pues digamos A la carreta Del que está delante No, no, no Dios me hizo así Yo soy yo A mí Dios me ha dado esto Yo soy así Pero somos tan Rápidos y veloz Para subirnos a la carreta Del que está atrás Ahí si nos subimos A la derrota Si nos subimos rápido No es que fulano Es que miento Es que lo otro Y siempre nos juzgamos Pero para buscar Lo que está avanzando Lo que está más arriba Ahí si no Es que Es que él tiene un don Es que él así Como alguien dijo Es que fulano predicador No, no dijo Es que él es Él es alguien especial Es que son dones especiales Es que nadie puede ser así Es que si Dios obra De una manera nada más especial Con alguien nada más Le digo hermano Este es el movimiento De un cuerpo No es el movimiento De un solo hombre El movimiento De un solo hombre Era los días De Jesús Era los días De Elías Era los días Del séptimo ángel Después de Elías Era Eliseo Y siete mil Después de Jesús Eran los apóstoles Y miles Después del séptimo ángel Es la novia de Cristo Aleluya Y no es el movimiento Y no es el movimiento De un solo hombre Dios definitivamente A unos rápido Van a avanzar Pero es para que los demás No sean como Caín Y miren a su hermano Y oye el avanzo Como avanzaste Porque yo también Quiero llegar A donde has llegado Y una vez que llego ahí Si tú te quedas bien Porque yo todavía Quiero ir más allá Pero primero Tengo que llegar ahí Humildad es poderoso Humildad siempre Está ascendiendo Y orgullo Siempre está retrocediendo O dando vueltas Nada más Era un desierto Aleluya Entonces ¿Se da cuenta? Esa es la actitud Que tenía David Entonces cuando vimos Nosotros estas cosas aquí Queremos ahora Avanzar un poco Para mirar Cómo toma lugar Estas cosas Entonces el profeta Dice aquí ¿Qué es lo que pasó? Ellos empezaron A recibir la propuesta Y a entrar En una condición De tener una vida cristiana Sin avivamiento De tener una vida cristiana Nada más Histórica Dice Pentecostales De segunda generación Oh mi padre Y mi abuel Uy era verdad Era poderoso Lo que Dios empezó ¿Y por qué no lo mantuvieron? ¿Se da cuenta Que somos llamados A mantener Si algo Dios hizo Si algo es original Somos llamados A mantenerlo ahí Ah hermano Pero eso cuesta un precio Pues ¿Sí? Y nosotros Rápidamente Tenemos que entender Queremos caminar con Dios Dios no es un Dios De ocioso De perezoso Nada por el estilo De gente que quiere Tener logros Pero que les cueste Porque nosotros Queremos así Algo nada más fácil Es como los que Los que paran en las esquinas Mirando por ahí Que tiene un poquito de dinero Un celular para robar ¿Les quieren? Sin trabajar Quieren tener Es el mundo de ladrones Y cuando encontramos Y cuando encontramos Ahí que gente Ve usted que no quieren Trabajar nada Quieren darle a Dios Lo que no les cuesta Oye mamá Traje un regalo Mira un celular Te traje Y no te ha costado Ladrón ¿Se da cuenta? Oh señor Te traigo un canto aquí Que no te costó nada Te traigo una música Y no te costó nada Quiero hablar tu palabra Y no te costó nada Ladrones La misma actitud Y criticamos a los de afuera ¿Por qué? Porque toda cosa Tiene que costarme Oh es tremendo Cuando usted trabaja Por algo Para poder Rendir su servicio Al Señor Usted realmente Sacará de Dios Los beneficios Porque el que se acerca A Dios Se acerca Para darla Dar su corazón Dar su vida Dar su pensar Dar todo su ser Para que él Lo lidere Y si él lo lidera Definitivamente Lo administra bien Entonces nos damos cuenta Esa era la propuesta De Satanás Para que la gente diga Ay hermano Nuestro vivimiento Realmente Dios La empezó Era sobrenatural Ningún hombre La empezó Y así podemos decir Y podemos hablar Esto fue tremendo El séptimo ángel Mira mal Aquí a cuatro o cinco Eso era Dios Sí pues ¿Dónde está eso? ¿Se da cuenta? Mira como él respetaba Como él amaba Al pueblo de Dios Mira como él Actuaba Con la actitud Que él tenía Ve la valentía Ve usted Para vencer Sus propias cosas Que era terrible A las que tenía Una ira terrible Un carácter terrible Y tantas cosas terribles Pero como tuvo la valentía Para sacar por atención A eso de su vida No se aferró Y dijo Es que los brancan Somos así No ¿Eh? No se aferró A eso Se despojó Para que yo lo pueda Llenar de una nueva realidad Para que de esa manera Pueda ser una bendición Para todos nosotros Así fue con Pablo Así fue con Pedro Así fue con Isaías Con Jeremías Con Moisés Entonces Sus escritos Son una gran ayuda Para nosotros Y Vemos aquí entonces Como esto toma lugar Decía el párrafo 75 Si nosotros leemos La mitad De la mitad De la mitad del 74 Por avanzar Dice Ningún hombre Se atrevía a unirse A la iglesia primitiva Solamente Dios Los agregaba Ellos tienen Pero ahora Tiene tantos cabritos Dice como cualquier Otra denominación Declara que son Del evangelio completo Pero no lo pueden probar Nosotros somos del mensaje Pero donde el mensaje Se da cuenta Entonces dice Sus iglesias Están tan vacías De poder Como cualquiera otra Y si en verdad Son del evangelio completo Entonces debemos admitir Que la Biblia falló Cuando escribió A los hombres Del evangelio completo En el día de Pentecostés Ah pero ellos cantan Ha habido un gran cambio En mí Correcto Dice pero el cambio No ha sido por la mejor Ah Ah Dios Cambió O el Señor No o somos Un ejército invencible Pero hermano Se da cuenta Que cada cosa Debemos ser sinceros En cada cosa Es tremendo Usted gana hermano Es usted el que va a ganar Es usted el que va a ganar O le complace la vida Nada más que tiene Ya no se cansó Ya de eso Y eso no va a ir más allá Por si acaso Así como ha ido avanzando Ahí nomás Y perecerá ahí Pero una nueva realidad Simplemente puede tomar lugar Si usted lo anhela Si lo permite A Dios que lo haga Pero se requiere Ser sincero Realmente quiere un cambio Entonces 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 es tiempo De volver a Dios Ahora Párrafo 75 Ellos tienen Observe como tomó lugar esto Como el que terminaron Siendo las sinagogas Satanás Porque eso es lo que sucedió Ya hemos llegado a este día Donde Casi nada de la escritura Ya es protagonista Y eso no solamente Es en la denominación Por eso el profeta dijo Estamos en un tiempo Tan acelerado Que no se requerirá Ni 100 años Para los que los pentecostales Estén peor que los católicos No han pasado Ni 60 años Y los del mensaje Están peor que los pentecostales ¿Qué puede esconder esas cosas? Y sentados Terriblemente Aferrados a la silla De la predestinación Mal enfocada Entonces Ellos tienen un nombre Que proclaman Solo un nombre Pero están muertos ¿Por qué? Dice Hablar en lenguas No es la evidencia De un aviamiento Es más bien La evidencia De muerte Entonces el profeta Dice que Ellos se confiaron Que tienen el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque hablan en lenguas ¿No? Yo le pregunto ¿Por qué usted cree Que tiene el Espíritu Santo? Porque la gente dice Hermano Gloria al Señor El Espíritu Santo ¿Y por qué cree que lo tiene? ¿Ah? Seamos sinceros Confrontémonos ¿Ve? Si empezaran a decirle Hermano Tú tienes que mostrar Que tienes el Espíritu Santo Tienes que decirnos Que tienes el Espíritu Santo ¿A qué cree que apelaría Para mostrar que tiene El Espíritu Santo? Algunos apelaría Porque yo soñé tal cosa Otros porque oré Por fulano y se sanó Otros porque tal vez Un muerto se levantó Y salió de su caja Cuando yo oré Otros porque profeticé Otros porque Dios me bendice Porque me subieron el salario Hay tantas cosas Pero usted ¿Por qué cree Que puede decir Que tiene el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Lo está guiando? ¿Cómo se lo probaría? Tendría la humildad suficiente Para ir a la Escritura ¿Se da cuenta? Para ir a la Escritura Y ver si Si lo que la Escritura dice Su vida lo tiene Confrontémonos Dice ¿Cuál era el problema Ya? ¿Cómo llegaron? El entendimiento errado De que Tenían el Espíritu Santo Y buscaron una cierta evidencia Que no era la evidencia ¿Cuál es la evidencia Que le hace reposar a usted? No repose hermano Aleluya Como le digo a los hermanos Ve Estamos en un tiempo Y vemos que las cosas Están tan aceleradas Y si las cosas Están acelerando No queremos que el pueblo Se detenga Sin el objetivo final Que es pedir rapto Entonces cuando vemos A la gente esforzándose Moviendo Viajando Oh hermano Moviéndose Una cosa nada más Dentro de nosotros Me preocupa Porque si lo hacen Con sinceridad Con determinación Es imposible Que no saquen nada de Dios Pero para que no saquen nada Es que están haciendo algo Con la actitud errada Lo están haciendo nada más Uy tengo que hacerlo Porque si no Que dirán que no voy Que dirán que no esto Que dirán que no aquello Ah hermano Es una de las cosas Que debemos entender Debemos ser libres No es bueno ir Contra la conciencia Entonces Uno de los temas Que se pierde Porque la evidencia Del Espíritu Santo En realidad Es La única manera De ser hijos de Dios Si Es tan importante Ese entendimiento Porque es la única manera De que nosotros Podamos ser de Cristo Porque el que no tiene El Espíritu de Cristo No es de él Según romanos Pablo habló a romanos A los romanos Entonces el profeta dice ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué están muriendo? Eso es lo que pasó Tomó lugar en la edad de Esmirra ¿Usted cree? Si les decía Sí gloria al Señor hermano El Espíritu Santo Aleluya Hermano como estás Hermano aleluya Contento Porque el Señor Da el Señor Quita porque el Señor Nos ha traído esta persecución Gloria al Señor Porque estamos pobres Gloria al Señor Porque no tenemos Para comer este día Gloria al Señor Por esto Gloria al Señor Por esto ¿Qué gloria va a dar Para eso? Da lástima Da vergüenza Da el Evangelio Da un mal testimonio Como un predicador Si voy a hacer La obra de Dios Y lo dejaba Su esposa ahí Y los niñitos Se iban a tocar La puerta No le sobró algo Porque me Un pan por ahí Que me dé ¿Qué? Tomó mano cocina No Ella también está de hambre Porque mi papá Se ha ido No hay comida Y los vecinos Empezaron a darse cuenta Que cada vez Desaparecía El papá Que es predicador El siervo de Dios Dios lo llama Y los vecinos Tenían que cargarse De los vecinos del mundo De mantener su esposa ¿Tú qué crees? Que ellos querían saber algo De los grandes siervos de Dios ¿Ah? Y del mensaje Por si acaso ¿Ah? Por si acaso Del mensaje Por eso cuando me dijo A mí Tú andas diciendo Que los ministros Tienen que tener requisitos Como la Biblia lo dice Uno de ellos Dice que Que el cristiano Debe proveer Para su casa Si no provee Para su casa Pero que no incrédulo ¿Y qué tiene que haber eso? No pues Te estoy diciendo Los requisitos De un cristiano Si ni siquiera eso eres Ni cristiano eres Menos predicador pues No que te has creído Tienes que pedirme Perdón públicamente Que no sé qué No sé cuánto ¿Se da cuenta? ¿Dónde están ahora? ¿Ve? ¿Por qué? Uno lo llama Espíritu Santo A lo que no es El Espíritu Santo Yo tengo el Espíritu Santo Hermano ¿Por qué? Me hace sentir Me hace sentir El deseo de ir a la iglesia Como dijo un predicador ¿Quién cree en hermano Que les trae a la iglesia? El Espíritu Santo Hermano ¿Y te van a decir Que no tienes? Si no tuvieras No estuvieras aquí En la iglesia hermano Dice ¿Qué hermano eso es? Estoy lleno Del Espíritu Santo Entonces pues Porque la verdad Que si me gusta Ir a la iglesia Ese es el Espíritu Santo Entonces si lo tengo pues ¿Se da cuenta Lo que se perdió Es el entendimiento De lo que era El Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? Algunos dicen Que es un calorcito Que corre por la espalda ¿Si? Una pequeña corriente eléctrica Que no se que No se cuanto Otro que me hace hablar En lenguas Otro que el predicador Me hace así Uy me caigo Uy hermano El Espíritu Santo Miren ¿Se da cuenta De las blasfemias? Y la gente Y la gente se cae El Espíritu Santo ¿Puedes mostrar eso En la Biblia? Déjenme mostrar Eso en la Biblia Observe San Juan capítulo 18 Viene el versículo 3 Judas Judas pues tomando Una compañía De soldados Y el guasiles De los principales Sacerdotes De los fariseos Fue allí Con linterna De antorchas Y con armas Jesús dijo Sabiendo todas las cosas Que él sabía De sobrevenir Se adelantó Y les dijo ¿A quién buscáis? Le respondieron A Jesús Nazareno Jesús les dijo Yo soy Y estaba también Con ellos Judas El que le entregaba Cuando él les dijo Yo soy Retrocedieron Y cayeron a tierra Los asesinos Los que van a matar A Jesús Los verdugos Jesús le dijo Yo soy Cuando Jesús le dijo Yo soy Todos a la tierra ¿Se da cuenta? ¿Quiénes cayeron? Los crucificadores Los matones Los delincuentes Contra Cristo Cuando usted ve Ay el poder de Dios Todos cayendo a tierra ¿Qué serán Los asesinos? Eso registra la Biblia Que todos los que fueron A matar a Jesús Jesús le dijo Yo soy Y todos a tierra Y la gente Se come esas cosas Déjame ponerte la mano Que te caigas Si no te caes No tienes el Espíritu Santo Uy te caíste Ya tienes Esta gente tenía el Espíritu Santo Tenía un espíritu De asesino Un espíritu De usted de querer Matar a Jesús De tenerlo preso A Jesús Y eso es lo que Están recibiendo pues ¿Qué es? Las faltas de entendimiento De lo que es la evidencia Del Espíritu Santo Entonces reciben La otra vida Pero no dice Que es la vida del diablo Si no Se disfraza Ah es que es el Espíritu Santo Tengo el Espíritu Santo Aleluya Y yo el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Entonces nosotros Sinceramente Debemos confrontarnos Tengo el Espíritu Santo ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Lo sé ¿A qué reconoces? ¿Qué ocurriría Para probar Que lo tengo O no lo tengo A las experiencias? Oh y te muestro Algo Hermano ¿Cómo no lo voy a tener Si un muerto se levantó? Te ofrezco ¿No leímos ayer? ¿Dónde? Si poder Cosas sobrenaturales El diablo Te lo puede dar A manos llenas ¿Se da cuenta? Profetizando ¿Acaso Caifás No estaba profetizando? No estaban echando Fuera demonios No le dijeron Señor Hemos visto gente Que ni se junta con nosotros Hasta que echa fuera demonios ¿Nos das orden Que lo prohibamos? No dijo Déjalo Que sigan Está solo hecho De usar el nombre De Jesucristo Que trae muchos resultados Pero eso no es la realidad Pero el creyente Está buscando una realidad No solo temporal Pero para eternidad Porque para eso Ha venido el mensaje Y necesitamos instrucción Usted debe ser un creyente Que no se confía De cualquier cosa Que era algo real Entonces Cuando miramos estas cosas Dice ¿Cuál es el problema? Entonces Oh ya porque hablo en lenguas Dice ¿Por qué hablan en lenguas? Esa era la evidencia De la muerte Esa era la evidencia De Babilonia ¿Por qué? Cuando lenguas Se escribieron allá En la casa de Belsasar Es porque el fin de Babilonia La muerte de Babilonia Había llegado Y cuando todo el mundo Hablaba sus propias Diferentes lenguas En Babilonia Es porque había llegado El fin del reino De Ninroda allá Toda Babilonia Fue esparcido Babilonia significa confusión Porque las lenguas De la Biblia La que hablar Los que hablaron lenguas Ahí en la Biblia Todos lo entendieron Dijeron Les oímos hablar Las maravillas de Dios Y los oímos En nuestro idioma Esa era la Biblia ¿Se da cuenta? Pero los otros Que me dicen ¿Qué estará que habla? Horas tras horas ¿Qué estará que habla? Por eso Pablo dijo Si no es con entendimiento Y no hay intérprete Calle Dijo Eso no tiene que estar En la iglesia Si quieres orar así O algo Y crees que es La Biblia Pues anda en tu casa Eso Pero en la iglesia Dijo Dos o tres palabras Con entendimiento Son mejor que Diez mil sin entendimiento Aleluya Tenemos que entender Cómo funcionan las cosas Entonces dice Las lenguas Proclamaron La evidencia De que la religión Ceremonial De los judíos Estaba llegando A su fin Y que era La nueva Que había empezado Entonces dice Las lenguas En nuestro día Están bajando El telón Para la ciudad De la iglesia gentil Cuando vemos La manifestación Y todo el mundo Hablando de lengua Simplemente Es una señal De que ha terminado De que una dispensación Todo el fin Ha llegado Para ellos Y el evangelio Está volviendo A los judíos La gente Está hablando Acerca de que Las lenguas Están anunciando Un gran movimiento Espiritual Los ha dejado El tren Y no lo saben La verdad Es que las lenguas Están escribiendo El fin De todas las ideas De todos los programas Y del reino Del hombre Y el reino De Dios Está siendo introducido Despierte Un pueblo de Dios Despierte Muy bien Llegamos aquí Entonces Pero si usted piensa Que no es verdad eso Escuche esto Por todo el mundo En los grupos Pentecostales Tanto como En los grupos Fundamentalistas Están organizando A los hombres De negocio Estos han invadido El púlpito Sin llamamiento De Dios Entonces profeta Como es que Estas cosas Toman lugar Que es lo que pasa Para que Para que tome lugar Una degradación De ser una iglesia Gloriosa A una condición tibia Tiene que en el púlpito Cambiar las cosas Para que eso Tome lugar De una condición Gloriosa Que era la iglesia Que empezó Y que esta edad de Esmirna Se establezca No puede establecer Si esta edad de Esmirna Mientras en el púlpito Haya alguien Que Dios haya puesto Y ese que Dios ha puesto Es para cuidar el huerto Cuando ve una actitud Errada Él va a sacarlo Fuera de escena Con la escritura A todos esos diablos A esos demonios Porque no va a querer Al pueblo ver morir No quiere ver al pueblo Dando lástima No quiere ver al pueblo Que camina Las águilas Dando lástima No Cuando ve la naturaleza A ver cuando los poetos Lo ven un águila Uy pobrecita Esa águila No Que es el águila Sinónimo de peligro Sinónimo que no hay Donde nos escondemos Se da cuenta Así era la iglesia allá Sinónimo Donde nos escondemos Porque nadie quería Porque nadie quería juntarse Con ellos Eran las águilas allá Se da cuenta Pero que pasó El púlpito Tiene que ser invadido Por Predicadores Que Dios nos llamó Porque cuando el diablo Se mueve entre la gente Y empieza a mostrar A debilitar la gente A empobrecer la gente En su relación con Dios En su fe En su ánimo En todo Tiene que tener El cómplice En el púlpito Que no diga nada Y se mantenga callado Se da cuenta Más bien que lo defienda Que lo justifique Cuando de repente El hermano reclama Mira hermano Este hermano Está haciendo desórdenes Si pero hay que tener El amor de Dios Tranquilo No se preocupen Donde está el amor de Dios Y empieza desde el púlpito A defender al diablo En realidad Que ya logró aquí Y ese diablo Entra allá Entra allá Entra allá Y de esa manera Ve usted La verdadera Los que querían agradar a Dios Empezaron a pasarla tan mal Porque ellos buscaban Buscaban congregarse Y todo Por una relación correcta Con Dios Ah hermano Como un predicador Debe entender Que la tiene que pelear Y pelear bien Para no comprometerse Con el diablo Y servirle Ve usted No sobornaron En los días de Esdras A quien sobornaron A los que deberían Hacer que avance la obra Lo sobornaron Para que no avance Y porque no avanzó La obra Porque los que deberían Hacer avanzar la obra Mejor trabajaron Porque no avance Quienes son aquellos Que deben ayudar Que el creyente avance A la vida Que Dios lo llama Cristo murió Para su libertad De la gente Para la vida De la gente Para salir de tiniebla A salud Para salir de enfermedad A salud Para salir de debilidad A fuerza Para salir de derrota A victoria Para salir de usted De tibieza A un Al fuego de Dios A la gloria de Shekina Para salir de una condición Desnutrida A ser fuertes Con el alimento Y el pan del cielo Cristo pagó ese precio Aleluya Cada creyente Tiene derecho De disfrutar Esa realidad Pero entonces ¿Qué es? Entonces una de las cosas Dice el profeta aquí Es que se busca Organizar cierta manera La gente Para que se ponga En el pulpito Gente con influencia Tal vez gente con economía En este caso Eran los hombres de negocio Entrando dice Gente sin llamamiento De Dios Ahora Cuando nosotros Entendemos esas cosas Debe ser nuestro interés Vamos a ver Si yo tengo el Espíritu Santo Y luego Ve Recuerde Como el Espíritu Santo Podría movirse En medio de un creyente Cuando él está diciendo Amén A alguien Que está Siendo Ha sido llamado No por Dios Si Para que yo diga Amén A uno que esté errado Significa que tengo El mismo Espíritu Porque el Espíritu Santo Nunca le dirá Amén al diablo No Nunca le dirá Amén a la obra del diablo Si Pero como entonces Saber Yo detectar Contundentemente Porque hay cosas Hay cosas De predicadores Que se detectan De una manera Natural Hay algunos solitos Nada más No Ellos mismos se difaman A veces uno lo ve Uy hermano Pero luego ellos mismos Se difaman Yo era ladrón Yo era secuestrador Yo era ¿Qué haces en el pulpito entonces? Ve Rápido uno se da cuenta Pero hay otros que no se da cuenta Hay otros que todo Todo ¿Cómo darme cuenta? Hay otros que parece que tienen todos los requisitos Y todo humilde Todo bien piadosos Pero como detectar Porque si en el pulpito la cosa está mal Definitivamente Si dijo Si el guía es ciego Todo se lo oye Eso si Todo se lo oye Ese es garantizado Todo se lo oye Entonces se da cuenta ¿Cómo entró esta edad de Esmirna? Entonces dice En ese tiempo En la edad de Esmirna ¿Qué usaron? Dicen ser judíos ¿Cómo tomó lugar? Porque vinieron gente Y decían Yo soy judío Y no eran Pero el pensamiento era Como la iglesia empezó En Jerusalén Como empezó con israelitas Con judíos Entonces el que decía Soy judío Ah ya Como Dios empezó ahí Entonces por tan solo hecho Decir que es cristiano Y es judío Eso ya le da a él Lo hace más grande de todos Por lo tanto Hay que ponerlo en el pulpito Y de esa manera Llegó a ser la sinagoga de Satanás La sinagoga de Satanás Llega a ser Por gente que tomó el pulpito Sin que Dios lo llame ¿Se da cuenta? Sin el llamamiento de Dios Entonces que usaron allá Ahí leemos en Apocalipsis Dos Usaron diciendo Ah somos judíos Y no lo eran Solamente astutamente Es que yo nací judío Es que me crié allá Es que nací allá Pero me crié en otro sitio Es que me cambié de nombre Y me pusieron otro Pero tu nombre no eres verdad No si es que me pusieron otro Pues soy judío Y si buscaran a alguien Si o no Tú sabes que soy judío Si eres Si eres Y en el mensaje No hay algunos que se mueven De esa manera Yo soy judío Yo soy judío Así toma el pulpito Predica en la reunión De ministros Y usted le dice A ver háblame un poquito Del retorno de Israel ¿El retorno de Israel? No sé Háblame un poquito De todos los ejércitos No lo conozco ¿Cómo que has estado allá? ¿Cómo que eres judío? Es que creo que yo No estaba en ese tiempo Pues entonces te interesa Realmente No sabe ni tu historia Y eres israelita ¿Se da cuenta? Todas esas cosas Que fueron allá Aquí se mueven De una u otra manera Entonces ¿Cómo toma lugar Estas cosas? Y eso debe ser Muy importante Así opera en el mundo De oh Satanás quisiera tener Un predicador Que Dios no lo llamó Satanás quisiera tener Un músico Que Dios no lo llamó Un cantante Que Dios no lo llamó Y todo lo que Dios No lo llamó ¿No? Y Dios puede tener el don Pero recuerde Si Dios lo llama Si Dios lo envía Si Dios lo está administrando A esa persona Hay características Dios es identificado Por sus características Aleluya Igual Igual Podemos mirar aquí Todas estas cosas Rápidamente dice Están organizando Los hombres de negocio Estos han invadido El púlpito Sin llamamiento De Dios Escuche Se han presentado Como los pescadores De hombres Y fundadores De un movimiento De Dios Oh gloria al Señor Aquí tenemos La iglesia de Dios ¿Se da cuenta? Ni vergüenza Usted lo da Al predicador De tener la gente A veces Ah Yo soy la gente Dando vuelta En lo mismo En lo mismo ¿No? Para que a veces ¿No? Las cosas salgan bien Nada más Incluso hay que Entretenerlos un poco Hay que celebrarles Darles su piñata A los de cumpleaños Y una cosita Para que Porque ya no hay nada más Que los atraiga pues ¿Ve? Y lo que los une Nada más es la amistad A veces Pero no es la realidad De la presencia de Dios Entonces dice aquí ¿Pero qué es? Se han presentado Como fundadores Del movimiento de Dios Y dicen Que ha fallado El ministerio De los dones Descritos De Efesios 4 ¿Por qué? Porque en Efesios 4 ¿Qué dice? Ellos dicen No, eso no No tiene que ser así A ver, a ver ¿Se da cuenta? Que usted va a darse cuenta Que nadie se considera Efesios 4 Para Para Mirar O escoger O escuchar Un predicador No lo considera Porque supuestamente Eso ya no es como La Biblia lo dice Ahora es Como la iglesia Lo ha dicho Efesios 4 Ya es como la iglesia Lo dice Dice el versículo 11 En Efesios 4 Y el 4, 11 Y el mismo El mismo Hablando de Jesús Constituyó El mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores A otros maestros ¿Se da cuenta hoy Como se hace? En Efesios 4 No, no, no A ver, ¿quién te ordenó Hermano? ¿Qué pastor te ordenó A ti? ¿Pero qué es de Efesios 4? Que el mismo Señor ¿Ves qué constituye? Sea apóstol Sea profeta Sea maestro Pero ¿cómo saber Que él lo hace? Ah, pues no lo interesa A la gente Porque eso Sobrenatural ya falló Ahora nada más Hermano, ¿y quién te ungió? ¿Con qué ministerio Trabajas? ¿Y bajo qué asociación De ministros estás? ¿Y en qué reunión De ministros te juntas? Eso es Efesios 4 Para ellos Eso es el ministerio Quíntuple para ellos Oh, el ministerio Quíntuple El ministerio Quíntuple internacional Hecho por hombres Y el ministerio Quíntuple de Efesios 4 Pero no Como dice Efesios 4 ¿Y cómo sabemos Si es o no es? Si Dios lo envía Y si Dios no lo envía Mire bien Abra sus ojos A estas cosas Y de esa manera Porque recuerde De esa manera Es la misma regla Para Si logramos entender Es el mover de Dios En un predicador Lo podrá entender En cada creyente Y en la vida suya Porque al fin y al cabo Es individual Lo que necesitamos Si El mismo Dice Constituyó Pastores y maestros Pero ¿Para qué? Dice ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿A fin de reformarlos? Dice ¿Se da cuenta Que los predicadores Solo tienen poder De reformación? Una cosa es poder De perfección Otra cosa es poder De reformación Nada más Hay que reformarlos ¿A qué? Hay que lograr Trabajarlo Desintoxicarlo Del mundo Del fútbol Y todo Nada más Aquietarlo ¿Y cómo? En convenciones Y si no hay que Si son jóvenes Hay que hacer Que rápido se casen Para que no estén fallando Para que no estén cayendo Y de esa manera Todo es un engaño Nada más están Nada más Ve usted Allá la serpiente Nada más Poniéndole su jabolita Ahí para que No haga daño Pero en algún momento Se escapa Ahí Pero dice El ministerio Es para transformación Entonces ¿Cómo va a transformar Por hermano? Si Dios no le envía Porque solo Dios Tiene poder transformador ¿Cómo pude uno sembrar Si no recibe La semilla de Dios? Porque no se puede sembrar Su propia semilla Eso no producirá Perfección A fin de perfeccionar ¿A quién? A los santos ¿A los santos? ¿Para que los santos Solamente sean miembros De iglesia? No Para la obra Del ministerio Que los santos Deberían estar moviéndose En el ministerio ¿Acaso? ¿Cuál ministerio? El ministerio De la palabra de Dios Donde cada creyente En su carga Era la palabra de Dios Que avance Que corra Esa es la obra Del ministerio ¿El ministerio de quién? Pero son perfeccionados Para el ministerio Del predicador Nomás son ayuda Pero no para el ministerio De la palabra de Dios ¿Sí? Para el ministerio Del predicador Nada más Pero estos santos Son perfeccionados Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo Porque el cuerpo de Cristo No se edifica Con conceptos humanos Se edifica Con la palabra de Dios ¿Qué más dice? Hasta que todos Llegamos a la unidad Observe De la fe Lo que debe unirnos ¿Qué es? La fe Y la fe Es la revelación De la palabra de Dios Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Que tremendo A ese nivel De Cristo A esa realidad Si no es uno Llamado por Dios No va a enfocar Al pueblo así Más bien Los va a defender Y va a decir Es que yo también Les comprendo Muchachos Que ustedes caigan Yo también Yo también los comprendo Como dijo un predicador Mira Ve Ahí están Dicen los dos caminantes Hacia Maús Ellos están caídos Porque están siendo de Maús Están yéndose a Maús Eso significa que cayeron Y Jesús Va otra vez a encontrarlos A volverlos de regreso Los encuentra caídos Dicen que dice Usted no se preocupe Sus hijos se van al mundo Déjenlos tranquilos Que se vayan nomás Y a Jesús irá a buscarlos ya ¿No? Que ejemplo más cerrado Porque la Biblia dice Que ellos iban hablando De Cristo Ellos no estaban perdidos Ellos no estaban caídos Pero todo Buscando justificar Cuando Dios no llama Buscando En vez de En vez de perfeccionar Al pueblo Más bien Ve usted Buscando motivarlo Hacia lo errado Entonces ¿Para qué? Observe lo que Dios Quiere ver Para que no seamos Niños fluctuantes Llevados por doquier De todo viento De doctrina ¿Qué es? Cualquier cosa cerrada Que usted venga Usted puede hacerlo polvo En cualquier momento Ya no es un niño fluctuante Ya no es cualquier cosita Que a usted le sacude Ay hermano Que fulano pastor Dijo eso ¿Qué será así? ¿No será así? No usted sabe Eso no es así Eso es así Usted sabe Por la palabra de Dios Lo que es y lo que no es Una iglesia saludable En su entendimiento Para eso es el objetivo Observe el verso 15 Sino que siguiendo La verdad En amor No solamente la verdad Pero en amor Se da cuenta Amando la palabra de Dios Crescamos en todo En todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo Y De quien todo el cuerpo Bien concertado Y unido ¿Usted cree? ¿Qué cree? Que un predicador va Cuando usted viene Hermano yo tengo un problema Con fulano hermano Me cae mal Él habla de mí Es un chismoso ¿Usted cree que un predicador Que Dios envíe Le va a aceptar Esa cosa? ¿Tienes problema? Es que me criticó Me insultó ¿Y reclamas? ¿Y no te da vergüenza Reclamar? Ahí está Jesús ¿Reclamó? Ahí está David ¿Reclamó? Sí pero hermano Es un chismoso ¿Te duele? ¿Acaso no dice aquí Bienaventurados Cuando vistupere y yo persigan? ¿Usted cree que un predicador Correcto va a aceptar Que el diablo venga Y diga Esta familia de acá No se lleva con esta Y esa de allá No se lleva con esa Y esa de allá No se lleva con esa No, no Un predicador no es llamado Para eso Es para que entiendan Somos llamados a ser uno Por la palabra de Dios Hermano es que yo pienso así Y así tiene que ser El predicador se reí De esas cosas Porque eso no va a colocar En Cristo Lo que usted sea Está bien Valdrá para usted Pero aquí no vale su idea Hermanito y hermanita Aquí vale lo que esté escrito En la palabra de Dios Aleluya Buscando una real unidad Todo el cuerpo Bien concertado Y unido entre sí Por toda la coyuntura Que se ayudan Mutuamente Todos siendo ayuda El uno para el otro Todos trabajando En esa armonía Es el pueblo de Dios ¿Se da cuenta? Según la actividad propia De cada miembro Cada miembro está en acción Y todas sus acciones Son para unir al pueblo de Dios Para hacer fuerte El cuerpo de Cristo ¿No te crees? Por eso cuando alguien viene Y empieza a tener problemas Y a crearse problemas Simplemente entienda Eso jamás Una persona haciendo problemas No hay 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 En la Biblia Para colocarlo Como cristiano No existe la Biblia Porque desde Génesis Cuando Cuando el pueblo de Dios Fue tificado Como la novia de Edad Dijo yo haré Una ayuda para Edad Dijo haré Un problema para Edad No Una ayuda idónea Exacta Precisa Una ayuda Entonces cuando yo vengo Vengo Me muevo entre cristianos Y tengo problemas Eso completamente Salvo Salvo que yo esté correcto Y todo el mundo sea Un diablo ¿Se da cuenta? Porque Dos espíritus Nada más chocan Entonces un creyente Cuando entiende eso Simplemente Jesús no me llamó Para hacer el problema Sino para hacer la ayuda Y ahí está El ministerio Si hay un ministerio Nunca va a aceptar Que usted diga Hermano es que fulano Es que sultano No, no, no Espera A mí no me vengas A sembrar cizaña Contra nadie Es que me miraron mal Que te miren pues Es que no me trataron bien ¿Y? Es que no me hicieron caso ¿Quién creí que es el problema? Es que no me respetaron ¿Y quién creí que es el problema? ¿Quién creí que es el problema? Otro Cualquier cosita que sale mal Nosotros somos los culpables Debemos correr a la palabra de Dios Para examinar en qué cosas estamos mal Un pueblo que camina De esa manera ¿Por qué? Son cosas claves Que Dios Quiere ver en nosotros El cristianismo no solo consiste Veo usted Ahí voy a una iglesia No, no, no Espere Dios obra con nosotros En la forma del cuerpo místico ¿Ve? Entonces dice Cada Se ayudan mutuamente Se ayudan Según la actividad propia De cada miembro Entonces recibe crecimiento Por ahí dedicándose En amor Entonces Cuando vemos estas cosas Podemos ver Por eso aquí ¿No? El profeta dice Ve Este ministerio invadió el púlbito Y no Dios no los había llamado Dijeron que a Efesios 4 Ya no Hermano Soy ministro Y tu iglesia Como dijo un predicador Hasta ni vergüenza le da Tengo que predicar Unos creen que el profeta regresa Otros creen que no regresa Y como tengo esos dos grupos De bien definirse Aparte Otros pensamientos Pero esos grupos son fuertes Entonces tengo que predicar Diciendo Hermanos No Nosotros Usted puede creer que el profeta regresa Y usted puede creer que no regresa Pero eso no nos tiene que separar Tenemos que tener un buen espíritu De unir De amarnos Los unos a los otros Oscar dice que los dos Estén de acuerdo Aunque no creen lo mismo ¿En un ministerio quinto Fue eso? Efesios 4 Jamás haría eso Jamás les haría tan grande engaño Y tan gran daño Porque el verdadero predicador Va a enseñarles Que lo que nos va a juntar No me junto con un hermano Porque es mi amigo No comparto con él Porque de repente es mi conocido Si no Porque él quiere Trabajar para que su vida Cambie Conforme la palabra Dios dice Para agradar a Dios Eso nos une Eso nos une ¿Se da cuenta? Entonces Ellos dicen que Efesios 4 Dice Vuelvo a Parrafo 76 De la edad de Esmirna Estábamos en la mitad De la parrafo Dicen que ha fallado El ministerio De los dones Descrito en Efesios 4 Y que Dios dio a la iglesia Por lo tanto Por lo tanto Están tomando el dominio Ahora si Nosotros hay que poner Dios mismo No, no, no Ahora A la iglesia misma ¿Se da cuenta? La iglesia misma Por eso Ese entendimiento Se ha sembrado en la gente Cualquiera Predicador que aparece A ver quién lo ordenó Dios No, pues tiene que ser Un predicador Que lo ordene Tiene que estar Con el ministerio Se ha sembrado en la gente ¿Sí? Hermano Pero si fuera alguien Que realmente vino de Dios ¿Usted cree que va a sujetarse A la ordenación humana? ¿En el capricho humano? ¿A los dogmas humanos? No puede agradar A los señores No puede agradar A los señores ¿Sí? De hecho tampoco Que quiera él Menospreciar a nadie Pero es un precio siempre Dice que Dios dio A la iglesia Por tanto Están tomando el dominio Aquí estamos En el mero centro Del cumplimiento De la profecía llamada Entonces dice ¿Qué es esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué la gente Está invadiendo el publicidad De la profecía llamada? Porque dice Aquí se está cumpliendo La profecía Pero en la Biblia Parece que es una historia Número 16 Entonces Pero es la contradicción De Coré Lo cual también Está escrito En Judas 11 Versículo 11 El libro de Judas Entonces Eso Eso de Coré Era una profecía ¿Y cómo se cumplía? Cuando la gente Toma el púlpito Sin que Dios Lo haya llamado Cuando hacemos las cosas Sin que Dios Lo haya dicho Que así debe hacerse Y eso es lo que no queremos Porque Si nosotros operamos eso Simplemente la desgracia Empieza a manifestarse En nosotros Y luego uno se A veces no termina Estar echando la última La culpa al gobierno A la política Al cambio climatológico Y bueno Todo el mundo es culpable Pero nosotros somos Los víctimas No Hermanos Cambiemos de actitud Si un solo creyente Por uno solo Hasta una nación Puede ser bendecida Es al revés Los demás No son las desgracias Para nosotros Nosotros somos La bendición para ellos Aleluya Entonces ¿Cómo toma lugar Estas cosas? El profeta dice aquí Siendo Que Dios no lo llamó Y están cumpliendo Dice la contradicción De Coré Esto opera así Ni siquiera saben Que lo han cumplido Es lo triste Ellos no saben Que están cumpliendo eso Pero ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? Si alguien es errado Y Dios no llamó Su forma de predicar Aquí dice Siguen ciegamente Predicando ¿Qué? Experiencias En lugar de la verdad De Dios Cualquiera que Dios No llamó Él apela siempre A las experiencias Sus sermones Siempre estarán Atados a las experiencias Todo aquel Que tome el púlbito Sin que Dios Lo haya llamado Su fuerte Es las experiencias Hay que soñar Un sueño Y que fui para allá Y que fui ahí Y les voy a dar Mi testimonio De este viaje Que hice Y de este viaje Que lo otro Y de esto Y que oré por esto Y que lo otro ¿Se da cuenta? Eso es la evidencia De alguien que no llamó En el púlpito Pero es la misma evidencia De alguien que no tiene El Espíritu Santo Fuera del púlpito ¿Usted cree que? No El rápido apela Sus experiencias Que me pasó esto Y que llovió Y que no llovió Y que Ve usted Hizo sol Y que no hizo sol Y que cayó nieve Y que No Él no puede ir a la palabra De Dios Como evidencia Nada más La palabra de Dios Y nada más ¿Usted quiere realmente Vivir una vida victoriosa? Estamos mostrando Estas cosas ¿Cómo trae el diablo La desgracia? ¿Se da cuenta? ¿Y cómo ve usted Confrontarnos con esto? Dice Ellos ciegamente Siguen predicando Experiencias En lugar de la verdad Hermano Usted tiene experiencias Y la va a tener Es más La va a bombardear A su memoria Y va a hacer Que usted se acuerde No se acuerda tal vez De ciertas escrituras No se acuerda Pero se acordará Pues como Como una película HD Ultra HD A todo color De su experiencia Y cuando lo cuenta Hermano Y esto Hermano Y sabes que Me pasaron Mientras troma Y no me dieron comida Y lo cuenta Pero con pasión Y cuando habla la palabra Ah bueno También vamos a leer Algo de Adel mensaje También es importante Vamos a leer Ahí se le va toda la emoción Ahí se le va toda la pasión Ahí se le va todo el ánimo Y lo lee sin sentido Sin respetar Ni siquiera las comas Que importa Ay pero para su experiencia Le pone toda la pasión Lágrimas Y todo por el estilo Que es Sinagoga de Satanás Sinagoga de Satanás ¿Se da cuenta? ¿Cómo toma lugar? Hermano Porque cuando Dios Envía ¿Se da cuenta? Podemos ver Ahí en la Biblia Ahí en la Biblia Miremos Como enfocó Pablo En primera de Corintios Capítulo 2 Son cosas claves Son cosas claves ¿Ve? Cuando usted Cuando usted camina con Dios Usted debe saber Van a desagradarse Muchos Pero el que ama a Dios Se agradará ¿Si? Y usted ya no está preocupado ¿Quién? ¿Quién? Que no ame a Dios Se agrade o no se agrade Es más Habrá que se desagradará Pero el que ama a Dios Se agradará Pablo dice aquí En primera de Corintios Capítulo 2 Así que hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciar Este si era uno Que Dios envió Pues no Entonces mire la actitud De él Cuando fui para anunciaros El testimonio de Dios No fui con excelencia De palabras O de sabiduría Hay que el griego Que el arameo Pues me propuse Escuchen No saber entre vosotros Cosas algunas Si no a Jesucristo Y a este crucificado ¿Se da cuenta? Que me propuse Porque si él podía contar Sus experiencias con Gamaliel Sus experiencias de niño Y como es que su mamá Lo mandó a consagrarse Y su papá tal vez Y todas esas cosas ¿Se da cuenta De la vida antigua de Pablo? Él ni se acuerda de eso Pero nosotros nos acordamos Y que mi mamá Le contó cuando yo nací Y tenemos a veces El complejo de que Como el profeta También cuenta su nacimiento Y yo también cuando nací Y también dicen Que una palomita Se acercó por ahí Y también dicen Que una voz oyeron Cuando yo estaba por ahí Gritando Y como dijo uno Y cuando era niño Yo hablaba con leones Y que no sé qué No sé cuánto Y bueno hermanos Entonces esas cosas De la denominación Se han metido al mensaje ¿Ve? Y desde niño Yo tiembro a cualquiera Los animalitos Yo me diseñé Ni a mí en lo veía Empezaba a predicar A los animales de niño Después se fue al mundo Todo borracho Ah pero aún Ayer el Señor Me cuidaba Cuando yo me emborrachaba Uy hermano ¿Cuántas veces El Señor me salvó Allá de borracho? Sí pero yo Cuidado a su creación Pero ¿Qué tiene que ver Con el ministerio De Efesios 4? Es un trabajo Ardo Minucioso Por eso No subestimamos Al diablo Es un enemigo Muy sutil Muy astuto Y él es consciente Consciente de sus Limitaciones Consciente Que no puede hacer daño Al ser humano Salvo que entre Dentro de él Salvo que el ser humano Decida por él mismo Hacerse daño Si él lo convence Y ha estudiado mucho Cómo convencerlo Y bombardear Pensamientos Bombardear actitudes Bombardear el sentir Entonces la gente Mucho vive por sentir Si usted consulta Por eso sí a los hermanos Yo con mi sentir Ni lo consulto Porque ya sé Que siempre me va a guiar Opuesto a la voluntad de Dios Ya sé ya Porque ya te he escrito En la Biblia Lo tengo ahí De cara ahí En la carne lucha Contra el espíritu Y el espíritu Contra la carne Y si yo lo consulto Así me haga sentir De maravilla Ya sé que me está Guiando fuera ya ¿Se da cuenta? Y si por ahora O ves de repente Un poquito se deleita En las cosas de Dios Simplemente tengo que decirle Te conviene ¿Ve? No que se quiera hacer Ahí que no hermanos Pero por eso Ahí que está alguien Que Dios envió Me he propuesto No saber nada Entre vosotros Si no Ni con palabras De sabiduría Me propuse no saber A vosotros Cosas algunas Si no a Jesucristo Y ahí está crucificado ¿Qué decisión? ¿Por qué no decide usted? ¿Por qué no decidimos Lo mismo? ¿Sabe? Permítame un poquito Aclarar aquí Para ayudarlo A ver Escucha esta cosa Se da cuenta Que siempre a veces Llegamos Siempre hermanos Estamos hablando De acá de nosotros No quiero pensar En otros lugares Porque el objetivo Es Queremos verlo a usted En un nivel más alto En su relación Con Dios Mejor Y tal vez Usted viviendo De esa manera Pueda hacer Una propaganda Para Dios Que alguien más Se anime por ahí ¿Si? Entonces pero Muchos vienen Hermano Mire esto es de la palabra Si o no Que esto significa Esto y esto y esto Y esto y esto O no es así O estaré mal hermano ¿De dónde cree Que ha venido Esa inspiración? ¿Qué significa eso? Eso Y luego Se sumó la duda Y la gente Hermano Cada vez que yo Venga algo Y no estoy seguro Ni para qué Guardarlo Ni para qué Archivar Esa basura Todo lo que yo Voy a archivar Es aquello Que yo sé Hermano Será esto Porque uno está Adivinando Y la adivinación Es una imitación Del profeta Un adivino Trata de imitar Un profeta Si Y eso es Blasfemia Si Cuando usted dice Esto es así Es así Es así Es así ¿Quién le guió Por esas escrituras? ¿Quién lo guió Para coladrarlo así? Y luego al final No está seguro ¿Se da cuenta? Porque cuando el Espíritu Le guió ¿Cómo va a estar dudando? ¿Acaso lo que proviene De duda no es pecado? ¿Sabe por qué? Cuando uno entra En la soberbia Porque Por eso dice La gente ¿No? Con palabras persuasivas Demanda sabiduría ¿No? Para darse La que sabe Que es importante Rápido recibe Esas unciones Porque piensa Que lo va a sumar En su entendimiento No, no, no Unciones que vienen A traernos duda O inseguridad O algo hermano Yo pienso así Pero no se puede Que no sea así hermano Cuando usted predica Así, cuando usted habla Así simplemente Eso es sinagoga De Satanás Porque lo que proviene De duda es pecado Cuando nosotros Dicimos que es así ¿Sabe por qué? Nos da seguridad Porque yo nada confío No confío nada De lo que me viene A mí ¿Sí? Simplemente Leo la Biblia Como Dios Le reveló Al séptimo ángel Cualquier cosa Que venga a mí Busco asegurarme Que no sea algo Que me vino a mí No tengo esos trastornos De que Dios Me revela O de profeta ¿No? De que Dios Me está revelando De que Dios Me está inspirando No Por eso el cristianismo Es sencillo Cuando usted La quiere hacer especial O hacerse usted Un pájaro raro Alguien diferente Hacerse usted Dios le hace Alguien diferente Dios le hace Dijo el profeta Un pájaro raro Pero que usted Se quiera hacer el raro No va a poder Lograrlo Para bien ¿Sí? Por eso hermano Cuando vienen Estas cosas así Y usted Porque usted lo ve Que así le enfocó El profeta Que así le enfocó Usted cree que alguien Cuando usted está Enfocando Como el mensaje Lo ha dicho No hay nada Eso puede pasar Mil años Y seguirá siendo verdad Seguirá siendo verdad ¿Se da cuenta? Pero ¿Sabe qué? Eso No es de la noche A la mañana Eso es un trabajo Que usted tiene que trabajar ¿Quiere saber A dónde va cada escritura? Pues trabaje Y usted debe ser Lo suficientemente honesto Para saber Hasta dónde nomás llegó Si usted quiere lanzarse A algo Que no lo puede Vindicar en la escritura Simplemente eso ya No va a decir Que usted se equivoca Por acá es Dios Y por acá es diablo No puede meter a Dios Y al diablo En el mismo saco Porque Dios Ya escribió la Biblia Y dijo Que Él no comparte Su gloria con nadie ¿Sí? Pero es diferente Cuando un hermano viene Mira esto es así Porque el profeta Lo colocó aquí Porque el profeta Ah pues hasta Da gusto escuchar ¿No? Porque sabemos Que es así ¿Y quién puede decir Que no es así? ¿Sabe por qué? Cuando estamos hablando De esta contradicción De Corea De que más se trata No solamente De subir un púlpito Se trata De convencer a la gente Se trata De convencer a la gente De que hay más fuentes De verdad Aparte de la provista Por Dios Y se trata De convencer a la gente Que usted también puede Tener su propia inspiración Su propio entendimiento Aparte del que Dios Ya dio Permíteme mostrar Si no es así Voy a terminar De leer aquí El párrafo El verso 3 Del 2 de Corintios 1 de Corintios 2 Estuve entre vosotros Con debilidad Y mucho temblor Y ni mi palabra Escuche Ni mi predicación Fue con palabras persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración Del Espíritu Y de poder Para que vuestra fe No esté fundada ¿En qué? En la sabiduría De hombres Sino en el poder de Dios Ahora Este lo decía Alguien ¿Alguien? ¿A quien si le está Viniendo revelación? Porque la Biblia Se está escribiendo Nosotros la tenemos Más fácil pues Ya vino ya Tome el librito Que está abierto Ya no la tengo Que abrir nada Allá se le estaba Abriendo a Pablo También Y él tenía que cuidar Que saber la cosa Que es de Dios Y lo que no es de Dios Pero que es más fácil Porque está abierto Tome el librito abierto Entonces Primero te me irá Ya a números 16 Para mirar De lo que se trata Estas cosas Uy solo Bueno vamos a parar aquí Nada más Leemos aquí Y paramos Por la hora Dice aquí Número 16 Esto es lo que El profeta dice La contradicción De Correa Tomando lugar En esta edad De Esmirna Toca eso En las demás edades Va a seguir tocando Ese énfasis ¿Ven? Pero como toma lugar Ahora Usted tiene que Entender Esto va directo A la gente Esto es una unción Que a través Del predicador Primero Se trabaja Para que el predicador Lo crea Y luego se esparza A la gente Si Esparza a la gente Y parece tan sutil Y parece que va a ayudar Por eso dice No saben Que están cumpliendo La contradicción De Correa ¿De qué se trata? De hacer las cosas Diferente al plan de Dios Dice Correa Hijo de Izar Hijo de Coat Hijo de Levi Y Datán y Abirán Hijo de Eliab Y On hijo de Pelet De los hijos de Rubén Tomaron gente Y se levantaron Contra Moisés Con 250 varones De los hijos de Israel Príncipes de la congregación De los del consejo Varones de renombre Todos estos príncipes Estos príncipes Y el profeta dice Esto era una profecía Que el libro de Judas También lo dijo Y que hoy En este tiempo Toma lugar Pero en la edad de Mirna Empezó a establecerse esto Se juntaron Contra Moisés y Araón Y les dijeron Basta ya de vosotros Observe Lea bien Las escrituras Estos Que están reclamando No están reclamando Moisés Vete de aquí No No están reclamando Moisés Basta ya No queremos oírte Tampoco Si Están reclamando Basta Ya De que solo tú Nada más Se dan cuenta La unción Que los ungió Era Lo que era difícil Ellos no podían tolerar Que solo Moisés No nos dijeron Nosotros queremos Que sigas Pero basta De que solo tú Queremos que sigas Pero también que otro Y también que otro Y también que otro Y también que otro La misma cosa aquí Para el tercer éxodo Tuvimos un profeta Como Moisés Dios le confió La revelación de su palabra Él no aprendió De teólogos Se dan cuenta Cuando el teólogo Le dijo Esa peluca blanca No Esa es su forma glorificada Pero no puede ser Que tiene que ver La forma glorificada Con las edades de la iglesia Y ya En Apocalipsis No puede ser Señor No, no Eso no lo podría decir A la gente Este teólogo Me ha dicho eso Pero algo No me cuadra Yo le dijo Andate al libro de Daniel Ves Ahí todo como uno le dijo Ese es tiempo de juicio Y empezó Oh Dios Y empezó entonces A predicar la gloria séptuple Apocalipsis 1 Entonces por más Que él consultaba Con personas Nunca le daban Nunca le daban La definición Correcta Se da cuenta Cuando le consultó Con el otro teólogo Le dijo La evidencia del Espíritu Santo Amor Si hermano Tiene razón Es amor Le dijo Si, si Tiene razón Está bien hermano Abraham Así es amor Por esto Por esto Por esto Cuando vino El Espíritu Santo Le dijo No espera Que amor Es la palabra De Dios Es la palabra De Dios Porque eso dijo El que me ama Mi palabra Guardará Se da cuenta Entonces Cuando nosotros Miramos aquí Observe Lo que va a tomar Lugar Es lo mismo Aquí Predicadores Que vendrán No dirán El hermano Brahan Es falso Y que se vaya Ya no lea Los mensajes Si Léanlo Pero también Escuchenme A mí Lo que yo digo Pero también Yo Entonces para ellos La voz de Dios No solamente Dios tiene un canal Dice Ellos me entienden Que Dios no usa Muchas mentes Porque nunca Estarían de acuerdo Para cada edad Ese fue el patrón Siempre Por eso Para cada edad Un mensajero Para cada edad Dios soltó Y de eso Dios se repartía Su palabra Y entonces En los días de Moisés Dice que este espíritu Se levantó Se juntaron Otra Moisés Y le dijeron Basta ya de vosotros Escuchen ¿Cuál era el reclamo? Porque toda La congregación Todos ellos Son santos Y en medio de ellos Está Jehová ¿Por qué Levantáis vosotros Sobre la congregación De Jehová? ¿Cuál es lo que Ellos reclaman? Que cualquiera Puede dar su idea ¿Por qué? ¿Por qué tiene que decir Solamente La revelación A la luz del mensajero? Si también Acaso Él también Acaso ¿Acaso solo Moisés Recibe inspiración? ¿Acaso Dios Inspiró solo Hermano Braja? ¿Acaso Dios No me puede Inspirar a mí? Y cuando usted cree eso Usted viene con sus cosas Hermano Esto es así 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 Sí o no Que es así Pero ¿Quién le mostró eso? Son espíritus Que le instan Y le motivan ¿Se da cuenta? A también Dar su veredicto De las verdades De la Biblia La cual Dios Ya lo dio El libro Ya está Abierto Toma Toma El librito Que está abierto Y cómelo Por eso Cuando usted Hermano Esto cuadra Aquí Esto cuadra Aquí Esto cuadra Aquí ¿Y dónde lo sacaste? ¿A que no es así? Uy Yo me equivoqué Me equivoqué Cuidado No es una equivocación Simple Está escrito ¿Se da cuenta? Que es una motivación De esta clase de espíritus Por eso Cuando un predicador Que Dios No llamó Toma el púlpito Y el profeta Van a predicar experiencias ¿Por qué? No pueden quedarse Solo con lo que el profeta Dice Porque muy adentro Hay una unción Que no le cae bien Y no está contento Con lo que Dios Ha traído por Moisés Que ellos piensan Que también pueden traer Revelación Por eso ¿Se da cuenta Algunos predicadores Ver lo que Dios Está revelando Hermano Las cosas que Dios Está revelando En nuestra iglesia Como dijo un predicador No es por alardear Hermanos Pero Dios aquí Dice Ha revelado cosas Que nunca Desde que el mundo Fue creado Han sido habladas Y eso no es por alardear Y eso yo me pregunto Dice que ustedes No son tan agradecidos De tener tan privilegio Y ni siquiera Que vengan los domingos Les reclamaba A su congregación Que humildad Que humildad Como yo voy a orar Por ser hermano Con esa clase De soberbia Por eso Uy hermano Uy que tremenda Predicación Pero lee el mensaje Y usted verá Que no es nada tremendo Solamente es Como le dijeron A Edison Oye eres un genio Que tremendas cosas Trae esa escena Espérate Espérate Ven acá Lo sacaba afuera Mira arriba Arriba el cielo Arriba Ese de arriba Del cielo Ese es el genio Yo no soy nada De genio Pero como hace Estas cosas Mira Son 5% De inspiración 95% Es transpiración Es trabajo ¿Se cuenta? Yo no voy buscando Nuevas revelaciones No Simplemente mirando Lo que Dios ya reveló Lo que Dios ya abrió Lo que ya ha sido Hecho Claro Por eso Pablo dijo Yo no me he propuesto Nada Operar en sabiduría humana En todas esas cosas Porque no quiero Que la fe de la gente Este fundada De sabiduría humana Hermanos Cuando usted se mete La palabra de Dios Prepárese Le va a llover Inspiración A montones Hasta los sueños Le va a venir Inspiración Para buscar Que usted acepte La contradicción De Coré Para buscar Que usted también Se la debe Que ciertas cosas Cuadran con ciertas cosas Y cuando alguien Muéstrame eso Que tú estás Revelando Aquí en la escritura No hace mucho Un predicador Me dijo Hermano La puerta es el pastor Así le digo ¿Dónde dice eso La Biblia? Si pero el profeta Predicó Porque tuvieron que ser pastores Y dijo en ese mensaje Que la puerta es el pastor Si teme Si teme El párrafo Porque se me fue entonces Nunca leí en ese mensaje Que la puerta es el pastor Pero el título Dice porque tuvieron que ser pastores ¿A qué? Porque tuvieron que ser pastores Significa que el pastor De la puerta Ah no pues Entonces ¿Por qué predicó respeto? ¿A quién cree Que se tiene que respetar? Ah Entonces muéstrame Que el mensaje de respeto Significa que hay que respetar La puerta que es el pastor Pero muéstrame ¿Dónde? Pero hermano El Espíritu Santo No tiene que enseñarle Que Dios le revele ¿Cómo me puede revelar? Diferente a lo que ya Está revelado Muéstrame la Biblia Ah no ¿Sabe dónde me mandó? Allá en Génesis 14 Ahí dice Abraham Dice Con los siervos De él Que habían nacido en su casa Armó un ejército Para irse contra los reyes Dice Era todo lo que había nacido En su casa Y le digo ¿Y qué significa eso? Que no puede ver Claro Que no le puede abrir Los ojos a Dios Que no puede entender Que ese es un pastor Y todos los que nacen Son su ejército de él Y que le pertenecen a él Así le digo ¿Y dónde el profeta Predicó esas cosas? Discúlpele ¿Usted cree el mensaje o no? Sí pero hermano ¿Pero dónde el profeta? Es que no tiene que decirlo ¿Acaso Dios no le revela a usted? No a mí no me puede Yo no acepto Yo no acepto Que él me revele nada De lo que Dios ya reveló Porque yo leo Apocalipsis 10 Decíguete Que el misterio de Dios Sería consumado Consumado Por eso hermanos Cuando usted entra A la palabra de Dios Estos espíritus van a venir a usted Mucha inspiración va a venir Entonces le va a decir Lee la escritura Al estilo de no mencionar Entonces usted lee algo Y luego empieza Es porque esto es esto Y porque tenemos que hacer esto Y porque lo otro Y porque lo otro Y porque lo otro Entonces el profeta Es igual dice Cuando hacían las grandes campañas Vea usted Los predicadores Un gran letrero El nombre del predicador Y abajo Nada más apenas Se veía con lupa ahí Jesucristo es el mismo Héroe por los siglos Porque es una unción Basta ya de Moisés ¿A quién le están diciendo basta? A lo que Dios está haciendo A lo que era de Dios A lo que venía del cielo Porque Moisés no vino Porque él quiso Dios se lo envió Dios se lo llamó Igual este séptimo ángel Él tenía sus ambiciones Quería ser el malvado vil Quería ser un súper boxeador Y todo por el estilo ¿Se da cuenta? Pero Dios lo movió Dios lo llamó Entonces en el tiempo del fin Es la plaga De gente que se envían Nada más ellos La iglesia los envía Pero no según Efesios 4 El mismo Señor Dios apóstoles A profetas maestros ¿Y cuál es la característica? Solamente experiencias El que Señor hermanos Y que yo Y que mi hijo Y que mi niño Y que mi niño sonó Y soñó Y que mi hija Y que mi esposa Y que mi mujer Y que no se quedó Hablando una hora De su familia Y luego Ahora si hablamos Alguien esto De la palabra de Dios Y se les va el ánimo Cuando hablan de su familia Le entra tanto ánimo Y tan sentimentalismo Cuando hablan de la palabra de Dios Ya bueno Hay que tranquilizarse Ahora si No parece una nada malo Pero son las cosas Como Satanás trabaja Para derrotar al pueblo de Dios ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Hay cosas en el mundo invisible La inspiración Que está subiendo La inspiración de Dios La inspiración del Espíritu Santo No es Como aquí Como Datán y Coré Observe El reclamo Dijo nosotros Nosotros los 250 Y usted también puede hablar Con nosotros Es más También queremos Que el pueblo también Sea libre Que también ellos Den su interpretación De la Biblia ¿Se da cuenta? Por eso encontramos Crayentes Hermano Pero esto no significa esto Y esto no significa esto Examine todo lo que usted piensa Examine Si lo puede probar En la Biblia Y en el mensaje Porque fácil es tomar La Biblia Sin el mensaje O tomar el mensaje Sin la Biblia Y darle su interpretación Pero Dios en este día Dijo tome el librito abierto ¿Qué es el librito abierto? La Biblia y el mensaje Aleluya Los siete sellos La revelación De la palabra de Dios Entonces Eso es lo que debemos Nosotros examinar ¿Ve? Porque a veces Queremos impresionar Uy hermano No, no queremos Impresionar a nadie Hermano ¿Ve? Por eso las cosas Que hemos predicado Y todas las cosas Que la gracia Que Dios nos ha dado Para en estos tiempos Predicar Pues tenemos que ser sinceros Cada cosa que sale bien Y vemos el pueblo Dios avanzando Hermanos A mí el diablo No me va a convencer Que yo lo he hecho Porque ¿Qué he hecho yo? ¿Qué revelación Me vino a mí? Si todo está aquí Por eso yo les estoy leyendo ¿De dónde está saliendo? Todo está ahí Solamente Que nada más Nos estamos deteniendo Nos movemos Y lo miramos De este lado Y nos miramos Por todos los lados Y cuando vemos Tremendas verdades De estallar Que ya están ahí Nada más Y eso Ha traído Esos resultados En nosotros Y lo hará más Si la gente más Trabaja de esa manera Simple Sencillo Pero poderoso Porque Dios se oculta Y se revela En simplicidad Como conversamos Con el hermano ¿No? Oye hermano Los científicos Estudian Y se van tanto Ve allá Estudiar Y los ingenieros Y los doctores Y todo Al final Vuelven a la creación El gran ingeniero Agrícolo Tiene que volver A las plantitas Otra vez ¿Se da cuenta? El ingeniero Tiene que volver A los peces Tiene que volver A la vida El doctor Tiene que volver A los seres humanos ¿Se da cuenta? Porque en realidad Ahí está La realidad ¿Ve? Pero no creo en Dios No creo esto Pero nada hay Fuera de lo que Dios Estableció De lo que Dios creó Entonces Usted puede Trabajar arduamente Pero siempre El Espíritu Santo Lo volverá La palabra de Dios Siempre Vamos a parar ahí Por el tiempo Para dar oportunidad De repente Quieren adorar al Señor Yo permite Continuamos El día de mañana Pero permítame terminar Leyendo Un poquito aquí En la edad de Pérgamo Cuando Dios le dice Al profeta Toma tu pluma Toma y escribe Nada más Eso Y luego paramos Toma tu pluma El libro De las siete edades De la iglesia Toma tu pluma Y escribe Aleluya Es el párrafo 74 El párrafo 74 Para mostrarte Las cosas que se trata Aquí Dice así Ahora Recibamos aquí Una advertencia De las escrituras Una advertencia No fue en los días De Moisés A quien Dios Había vindicado Cuando se levantó Coré contra este Poderoso profeta Este disputaba Con Moisés Y decía Que él dice Tenía Semejante dotación De guía De Dios Semejante dotación De Dios Para guiar al pueblo Que él también Estaba dotado Para interpretar La escritura Para guiar al pueblo Se da cuenta Que algunos Se la creen tanto Que piensan Ah hermano Yo soy el pastor Que les va a presentar allá Señor aquí estoy Para presentar a mi gente Dios Ni te conozco Ni a ti Vas a conocer a tu gente ¿Por qué? Hermanos Dios ha provisto Su manera Por la cual la palabra Llegaría a nosotros Toma el librito Y cómelo Dígame De qué predicador Ha salido El librito abierto Si alguien se la da Que tiene revelación ¿Ve? Entonces La única manera De que Dios Está revelando Es que no ha cumplido Su trabajo Con el séptimo ángel Simplemente Somos siendo enfocados Porque recuerde Cuando el ejer fue El juramento Era para el ejer Los demás Fueron ayudar A ese propósito Si Entonces dice Pero ellos decían Que tenían semejante Dotación de Dios Para guiar al pueblo Y que también Otros Compartían de la revelación Divina Así como Moisés Y de esa manera Quiere sencilla Para aceptar La forma provista De Dios Para este día El libro Está abierto Tome el librito abierto Y cómelo Nos dice Que era El pensamiento Que yo tengo Dotación espiritual Para entender el misterio Dios me revela cosas Ay es que yo soy Alguien especial Es que a mí me ama Recuerde Ve Todas las cosas Que se nos enfoca Ya están dadas Ya están dadas Si Ya están traídas A la escena Ya están colocadas ahí Los científicos naturales Han trabajado Con algo que recién Han traído de la creación O lo han creado recién O lo han traído De otro mundo Todo lo que ellos Han usado Es lo que ya ha estado Creado ahí Simplemente han excavado Un poco en la tierra De ahí han sacado El petróleo El oro Cada mineral Cada Con el cobre Todo el aluminio Se lo han sacado Ahí ha estado ya Simplemente que Han entendido Cómo trabajarlo Cómo separarlo Cómo pulirlo Cómo Ve usted Colocarlo en moldes Y de esa manera Hacerlo beneficioso Para ellos Pero ya estuvo ahí Igual Todo lo que Dios Nos ha dado Ya está ahí Solo hay que saber Nada más Colocar esas cosas Sacarlo Pulirlo para nosotros Y colocarlo Para nuestro beneficio En nuestro corazón Observe Entonces dice Él pensaba Que tenía semejante Dotación espiritual Dotación de Dios Para guiar al pueblo Y que otros También compartían De la revelación divina Así como Moisés Él negó la autoridad De Moisés Párrafo 75 Ahora Aquel pueblo No obstante De haber escuchado La verdadera palabra Y haber conocido Perfectamente El hecho De que un verdadero profeta Había sido vindicado Por Dios Aquella gente Creyó a Coré Y a sus contradicciones Sabían Dice Ellos no ignoraban Sabían que hay un profeta Enviado de Dios Sabían que hay un profeta Vindicado Pero no obstante Le creyeron a ellos Igual hoy Saben que hay un profeta Vindicado No obstante Le creen a sus predicadores Pero hermano Hay que creer al predicador Siempre y cuando me venga Con lo que ya Dios dio Por el mensajero Que no me venga Por eso cuando dice Hermano ¿Y dónde está en el mensaje? Que no tiene que estar pues Es que yo estoy predicando Fuera del libro Es que hay cosas Que no están en el mensaje Estoy predicando de la mente No de lo que se dijo Y la gente se lo cree Habiendo visto Un profeta Vindicado Teniendo ya la dice Habiendo oído ya La verdadera palabra de Dios Cuando usted entra al mensaje Usted va a darse cuenta Hermanos Cuán exactamente Bíblico Fue este mensajero No podía ser Un hombre ¿Cómo es que exactamente Por todas las escrituras Fueron colocadas Como deben ser? Es impresionante Nadie más lo puede hacer así Cuando colocamos la cosa De esa manera Es inevitable El éxito de la persona Por eso cuando usted se lanza De esa manera Dice Usted sin darse cuenta Ellos eran Contra Moisés La vida dice Fueron contra Moisés Tal vez ellos dijeron Moisés no estamos contra ti Solamente queremos decir Que no solo tú Pues Moisés Yo también Igual el predicador Viene a su congregación Y le dice No solo hermano Braja Yo también Escuchen Yo tengo que escuchar La predica ha sido tan inspirada Que ni sé lo que he dicho Que no sé lo que he dicho Entonces no estudias nada pues Se da cuenta No he leído nada Entonces que espíritu Te está tomando No sé que el espíritu santo Te está sacando Fuera de tu mente O te la das Que estás por el segundo jalón Cuando el profeta No sabía lo que decía La gente en el discernimiento Hasta se cansaba Y todo por el estilo Cuando abrió los siete sellos Era consciente De lo que estaba diciendo Se da cuenta Entonces Dice No obstante Haber escuchado el pueblo La verdadera palabra Y haber conocido perfectamente El hecho verdadero De que había un profeta Y que había sido vindicado Por Dios Aquella gente Creyó a Coré Y a sus contradicciones Coré No era un profeta De las escrituras Pero gran Número del pueblo Juntamente con sus líderes Le creyeron Escuche ¿Cómo se asemeja esto A los evangelistas De este día Con sus proyectos De becerros De oro Así como los proyectos De Coré ¿Cuál era el proyecto De Coré? Ahí está la Biblia Va hasta allá Todos podemos Y también Toda la congregación Puede ¿Usted cree que puede? Yo creo que puedo No sé Usted hermano Pero yo No creo que pueda Tomar la Biblia Y decir Significa esto No me atrevería ¿Con qué autoridad? Yo no puedo decir Hermano el ángel Me encontró a mí Es que está profetizado Que yo también Iba a revelar misterios ¿Dónde está? ¿Dónde está? No encuentro esas escrituras Lo único que encuentro Para ser parte Del pueblo de Dios Es que hay un mensaje Con un mensajero En el tiempo del fin Y es que hay uno como Juan Que la voz viene del cielo Y dice Anda toma el librito Que está abierto Y veo que el librito Los siete sellos La Biblia Está abierto Entonces voy y lo tomo Para ser parte Lo único que me encajaría Es seguir como Juan Pero si soy Juan Yo no estoy abriendo el libro Soy tomando el libro abierto Aleluya Entonces ¿Cómo se semeja esto A los evangelistas De este día Con su proyecto De Becerro de Oro? Así como los proyectos De Coré Estas cosas les parecen Bien al pueblo Así como las de Coré Allá Entonces les parecía bien Y luego tienen sangre En la frente Oh hermano La sangre de Cristo Está aquí en mi frente ¿Qué más? Aceite tienen en sus manos Y bolas de fuego En la plataforma Y que las fotos ¡Experiencias! ¿Por qué? Es el mundo de Coré No se puede basar En las palabras de Dios Entonces usará otras cosas Para basarse Para que la gente Se encante con ellos ¡Ah! Uy hermano Miren como el Señor Nos usa y como esto Y mira lo que el Señor Ha hecho Por eso es tremendo hermano Cuando alguien Es sincero con Dios Él para nada Si él suelta la palabra de Dios Y las cosas funcionan Y el pueblo de Dios avanza Pero el diablo No lo va a poder atrapar En orgullo ¿Por qué? Porque él bien sabe Que las cosas Que la predicación Está funcionando Él bien sabe Que no son de las verdades Él bien sabe Que se lo están Nada más mostrando Del mensaje Ahora si es un orgulloso Empezará a hablar Esas grandes cosas No mostrándole en el mensaje Para que la gente Se admire Y dirán Oye como sabe este ¿No? Mira como Dios Le revela Como dijo un predicador Un día Dios Me va a mostrar Dios ha dicho Que me va a mostrar Como es el alma Y les voy a decir Un día la revelación Del alma ¿No? Ya se lo había leído En el mensaje Pero para impresionar Pues ¿Si? Y luego vino ¿Se acuerdan que yo dije Que el Espíritu Santo Me había dicho Que un día me va a revelar Lo que era el alma? Si hermano Pues aquí está Dice ya me lo reveló Ahí ha estado conmigo El Espíritu Santo El alma es una luz Porque yo soy padre De las luces Pues si el mensaje Lo ha dicho Todo el tiempo Pero no Eso Dios No se lo está revelando A él Y la gente Amén ¿Por qué? Oh sangre En sus frentes Aceite en sus manos Bolas de fuego En la plataforma Y permite Dice que Mujeres predicadoras Que mujeres Se corten el cabello Que usen pantalones Y se desvían De la palabra de Dios A causa de sus propios Credos y dogmas Y eso muestra De que se menten son Tan vindicados Y con su iglesia Corrupta y moral Y fiel a Dios Eso muestra Lo que son Vamos a parar ahí Recuerde Estas cosas Son enviadas Para la derrota Del pueblo Pero cuando empezamos A entender Cómo funcionan Ahora si vas a ver Ya no me voy a mover En esas actitudes No me voy a mover En ese mundo Aleluya Voy a trabajar En una realidad Con Dios Y su palabra Vamos a orar Vamos a orar Gracias Señor Aleluya Uy nos pasamos un poco Pero Señor Jesús Queremos agradecerte La oportunidad Que nos has dado De poder estar Con nuestros hermanos Señor aquí Meditando de tu palabra Gracias Señor Porque es glorioso Afinar nuestra visión A verdades Que nos Ayudan en gran manera A detectar Esas clases De actitudes Unciones O pensamientos Que a veces No pensamos Que puede ser algo bueno Y ayuda a las cosas De Dios Cuando no nos damos cuenta Del daño Que hace a nuestra fe A nosotros mismos Y luego A los que nos oyeren Gracias Señor Porque necesitamos Tu guianza Necesitamos Señor La verdad Que ilumine Nuestro entendimiento Y queremos caminar En ello No solamente queremos saberlo Pero caminar en ello Porque queremos ver A Señor Cada uno de tus hijos En victoria Queremos verlo Señor Disfrutando Tu presencia Tu palabra Tu libertad Señor Por la cual has pagado El precio Y tu palabra Tiene todo Para esa realidad Solo ayúdanos Señor A no mezclarla No hibridarla Como podemos mezclar Lo eterno Con nuestros ideas Temporales Con nuestros pensamientos Pecaminosos Señor Fuera de tu palabra Nada más Para ensuciar la gloria Y la brillantez Señor De la escritura Dios Que podamos ser conscientes De ello Y de esa manera Tus hijos Tus hijas Pueden ser más bendecidos Cada día Y puedan Señor Entrar a una realidad gloriosa Donde cosechen el beneficio De la vida cristiana En el nombre de Jesucristo Te agradecemos por todo Señor Amén Aleluya Dios lo bendiga Aplausos 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 Aplausos